¡Llega otro desafío a la isla de los Monster Trucks! ¡Tres, dos... Esta es mi parte favorita. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Adelante, atrévete con Hot Wheels! En el desafío de hoy, nuestros participantes tendrán que derrapar por el pantano de Slime y solo uno podrá ganar la copa. ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡A Rey 6 le está costando coger velocidad! ¡No es nada fácil agarrarse a esta... ¡Mugre! Mis amigos me llaman Mugre. Para la familia, Gangster Gang Gangington IV. O era el quinto. ¡Gangster ha llegado tarde! ¡Pero se ha puesto las pilas! ¡Está hecho para este desafío! ¡Ja! ¿Quién se ha quedado atrás? ¡Vaya, Five Alarm! ¡Qué sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué me ha pasado! ¡Ja, ja, ja! Ya. ¡Excusas! El que lo huele, debajo lo tiene. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que se me ha atascado el tubo de escape. ¡Esperad! ¡Lo desatascaré! ¡Dadme un segundo! ¡Un poco! ¡Un poco más! ¡Venga! ¡He venido! ¡He venido por... ¡Gonor! Tras este pequeño contratiempo, los Monster Truck tendrán que rodar por el barro para llegar a la siguiente etapa. ¡Mugriento el último! ¡Y allá van! ¡Perseguir a Gangster no está siendo fácil! ¿Ha invitado alguien a Draven? Porque me ha parecido ver que el pantano de Slime ahora es verde. Demo Derby y Pfei Falad no saben qué hacer para atravesar el pantano, pues el Slime es altamente venenoso. Demo Derby ha realizado un gran movimiento para ganar terreno, pero se les ha adelantado nuestro gamberro favorito. ¡Bone Shaker! ¡Cuidado! Mientras los demás avanzan, Ray 6 intenta volver a la contienda. ¡Y ahí está! ¡La Copa de Campeones! ¡Habéis vuelto a caer! ¡Gangster se lo ha pasado muy bien! Lo que no sabe es que ha dejado a su competencia al pie de la... ¡Hala! ¡La gran montaña de barro mugriento! ¡Esto no tiene muy buena pinta! Demo Derby se la juega, pero Pfei Falad le adelanta. ¡Oh no! ¡El peso de la escalera le ha hecho volcar! ¡Oh! 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 ¡Hay que ver qué bajón da este barro! ¡Sí! ¡A mí me está hundiendo la moral! ¡Acepto el reto! ¡Ray 6 se lanza con todas las de la ley! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No acepto el reto! En momentos como estos, yo sé lo que hay que hacer. ¡Aparta! Eso no me ayuda, Bigfoot. ¡Aquí llega Gangster! ¡Parece que es imparable! ¡Os voy a machacar! Bueno, por lo menos no ha dicho... ¡Mugriento el último! ¡Vuelve a tomar la delantera! ¡Le encanta la mugre! ¿Lo conseguirá? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Chicos! ¡Me vendría bien una ayudita! ¡Por favor! ¡Yo paso! ¡Opañatelas tú solito! ¡Sí! ¡Llevas todo el día fastidiándonos, colega! ¡Lo siento, chicos! ¡Es que nunca gano y la mugre es mi especialidad! ¡Por eso siempre digo mugriento el último! ¡Sí, lo dice bastante! ¡Los Monster Truck se disponen a realizar una mega maniobra! ¡Lo conseguirán! ¡Lo intentan y lo consiguen! ¡Han lanzado a Gangster hasta la Copa! ¡Fin del juego! ¡Gangster gana la Copa de Campeones! Chicos, sé que a veces soy un poco roñoso, pero quiero deciros que os agradezco lo que habéis hecho. ¡Y que os apartéis de mi camino! ¡Mugriento el último! Viene bien saber que hay cosas que nunca cambian. Me parece que Gangster nunca sabrá jugar limpio. ¡Bienvenidos al Valle del Volcán! ¡Vamos a presenciar un tórrido Tournament of Titans! ¡Puede entrar en erupción en cualquier momento! ¡Manteneos alerta! ¡No quiero acabar como un fósil! ¡Salpicaduras de lava a la vista! ¡Y en el primer enfrentamiento! ¡Demo Derby! ¡Ratical Racer! ¡Atrévete con Hot Wheels! Un comienzo muy intenso. Demo Derby ha ganado tiempo al sobrevolar el volcán y se ha abierto paso hasta la línea de meta. ¡Ratical Racer ha caído por la ardiente ladera, pero sigue vivo! ¡Hay que conducir con clase! ¡Five Alarm! ¡Torque Terror! ¡Atrévete con Hot Wheels! Ha estado muy reñido Five Alarm y Thor Terror han dejado la rampa al mismo tiempo Pero Thor Terror se ha quedado corto en el aterrizaje Y le ha dejado vía libre a Five Alarm Que pasa a la siguiente ronda La cosa está que arde ¡Boneshaker! ¡Motosaurus! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Boneshaker avanza! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Chuchu! ¡Un billete para el tren con destino a la estación del Magma! ¡Rhinomite ha sumergido a LocoPunk en el volcán! ¡Y le ha dado una cornada a la línea de meta! ¡Toma, cornada! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! ¡Prestad atención! ¡Megarex lo ha conseguido por los pelos! ¡Ambos han sobrevolado el volcán con velocidad hacia la línea de meta! ¡Pero el ganador ha sido Megarex! ¡Aunque por poco! ¡Romper y rugir! ¡Romper y rugir! ¡Royer Dogger! ¡Royer Dogger! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué dolor! ¡Royer Dogger! ¡Royer Dogger ha bailado muy cerca de las llamas y se ha dado un bañito en la lava! ¡Así que a Ray 6 le ha sobrado tiempo para lucirse hasta la meta como el temerario que es! ¡Acepto el reto! ¡Tiger Shark! ¡Escorpido! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Oh no! ¡Tiger Shark ha fallado al saltar y ha acabado nadando en la lava! ¡No es típico de él! ¡Escorpido se ha agarrado al suelo y se ha alejado dando picotazos hacia la siguiente ronda! ¡Soy el rey del aguijón! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡La rivalidad va en aumento! ¡Snapebite ha dado un giro inesperado hacia la izquierda del valle! ¡Atrévete! ¡Y mientras tanto, los grandes neumáticos de Big Foot han seguido rodando hasta la meta! ¡NADIE ME PARA LOS PIES! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Madre mía! ¡El volcán ha entrado en erupción! ¡Cuidado con toda esa lava! Voy a hacer una voltereta hacia atrás sobre el volcán Pues yo voy a llegar hasta la línea de meta sin piedad ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atención! Demodervi ha fallado en el vuelo y se ha zambullido en el volcán Pfeiff Alarm se ha impulsado esquivando la lava y va directo hacia la semifinal ¡No hay fuego que se me resista! ¡Hace un tiempo de locos! ¡Sí! ¡Esto está quejarte! ¡Rhinomite! ¡Boneshaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡Rhinomite ha salido con fuerza! ¡Pero se ha desviado! ¡Boneshaker se ha abierto paso hacia la semifinal sin ninguna quemadura! ¡Destruir y destrozar! ¡Quiero la Titan Cup! ¡Voy a ganar esta carrera! ¡Este salto es el sueño de un temerario! ¡La victoria es mía! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Un salto bestial! Rey 6 ha dado un buen acelerón sobre el volcán y ha acabado con un aterrizaje perfecto a cuatro ruedas A Mega Rex le apetecía un bañito y se ha ido de cabeza hacia la lava ¡Acepto el reto! Tú serás una leyenda, pero yo tengo aguijón de ganador ¡Pisoteo bichos como tú! ¡Y me los como para desayunar! ¡Big Food! ¡Escorpido! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Fue pasada! ¡Escorpido ha metido el aguijón en el volcán! ¿Alguien ha pedido un tentempié crujiente? ¡Big Food ha clavado el salto y ha acabado sobre las cuatro ruedas! ¡Nadie me para los pies! ¡Estamos en la semifinal! ¡Oh no! ¡Está saliendo vapor del volcán! ¡Seguro que está calentito! Verás como dentro del volcán te sientes como en casa Tienes agallas, pero yo soy el mejor ¡Bone Shaker! ¡Pive Alarm! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué calorcito! ¡Pive Alarm ha enviado a Boneshaker a darse un vallito de vapor Y ha puesto la sirena de emergencia de camino a la final! ¡La cosa está que arde! Hmm... Justo la leyenda a la que quería vencer ¡Oye jovencito! Para ser una leyenda, tienes que vencer a otra leyenda ¡Big Foot! ¡Rey 6! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Otra carrera reñida! Big Foot ha seguido los pasos de Boneshaker Y ha desaparecido en el abismo del vapor Ray 6 ha hecho una acrobacia en el volcán Y se ha balanzado hacia la final ¿Y ahora quién es la leyenda? ¡Seguimos con el campeonato! Los camiones han sobrevolado el vapor volcánico Y han sorteado la lava Pero... ¿Quién entrará en erupción hacia la Titan Cup? ¡Que alguien pida ayuda! ¡Este camión no para de ganar competiciones! ¡Hablamos de... ¡Five Alarm! Este temerario ha venido a por todas Y no hay quien le pare El campeón que presume De que ganar es lo suyo ¡Rey 6! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Increíble! ¡Ha ganado Five Alarm! ¡Veamos la repetición! ¡Five Alarm y Ray 6 han sobrevolado el gas tóxico! Pero Five Alarm ha aterrizado con más suerte hacia la Titan Cup ¡Rey 6 ha tropezado al aterrizar! ¡Pero ha conseguido acabar la carrera! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Enhorabuena, Five Alarm! ¡Oye, Five Alarm! ¡Hoy has arrasado! ¿Cómo lo has hecho? Yo diría que le he echado leña al fuego Cuando estoy bajo presión Siempre saco el calor que llevo dentro Y aquí viene una erupción de Monster Tracks ¡Ojo con la lava! ¡Madre mía! ¡Esto no tiene pinta de acabar bien! ¡Parecen bolas de fuego! ¡Vamos! ¡Bienvenido! Queridos amantes de las carreras ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Nos vamos a la zona de acrobacias! Hoy hay una competición de acrobacias y estilo. Cada camión elegirá sus propios obstáculos para crear un espectáculo único. Este es un buen calentamiento para los juegos de la isla de los Monster Trucks. ¡Megarex será el primero! ¡Megarex! ¡Atrévede con Hot Wheels! ¡Oh, vaya por los pelos! ¡Megarex ha clavado el choque, pero no ha llegado al trofeo! ¡Oh, no me ha salido! ¡No! ¿A quién le toca? ¡A mí! Tengo mucha puntería. ¡Tiger Shark! ¡Tiger Shark va a intentar hacer un choque de coches doble! ¡Atrévede con Hot Wheels! ¡Qué barbaridad! ¡Tiger Shark ha derribado los coches y ha hecho un mate! ¡Así se ganan puntos! ¿Puedes superar eso, Demo Derby? ¡Mira y aprende! ¡Voy a dejaros boquiabiertos! ¡Demo Derby! ¡Atrévede con Hot Wheels! ¡Ha sido perfecto! ¡Rebovina! Demo Derby ha volado por encima de los coches apilados con una suspensión épica y ha aterrizado con una voltereta bestial. ¡Impresionante! ¡Yo voy a ver si salto por encima de un espectador y bordo el aterrizaje! ¡¿Cómo?! ¡Imposible! ¡Bone Shaker! ¡Cuidado, por favor! ¡Atrévede con Hot Wheels! ¡Ha sido muy valiente! ¡Nice Shifter ha acabado sin un solo rasguño! ¡Y Bones Shaker ha acabado el aterrizaje con un caballito! ¡Y esto sin hacer el mínimo esfuerzo! ¡Nos vemos en los juegos de la isla de los Monster Trucks! ¡Hola, chicos! ¿Creéis que sois los únicos que hacéis acrobacias de infarto? ¡No os perdáis esta... ¡Army Derby! ¡Tominator! ¡Atrévede con Hot Wheels! ¡El doble de coches! ¡El doble de diversión! ¡Gracias a su peso, Tangator no ha perdido el control! ¡Pero Arby Derby ha salido volando! ¡Menuda caída! ¡Ya tenemos veredicto! ¡Buen intento, pequeñines! ¡Que a la próxima vaya mejor! ¡Muy bien! Vamos a contactar con la sede para un anuncio importante. ¡Noticia de última hora! ¡Los juegos de la isla de los Monster Trucks se acercan! ¡No os perdáis sus acrobacias y destrozos! ¡Los Monster Trucks lucharán por el oro en la legendaria zona de acrobacias de los planetas! ¡Devolvemos la conexión! ¡Estamos en la montaña calavera! ¡Qué miedo! Los camiones van a colarse por el túnel calavera, volarán hacia el Valle de las Costillas, saltarán sobre la llama de fuego y recorrerán el cementerio de chatarra hasta la meta. Y ahora, el primer enfrentamiento. ¡Pirana! ¡Tigershark! ¡Atrévete con Conquist! ¡Vaya! ¡Qué intenso! Pirana ha machacado a Tigershark al salir y lo ha convertido en pescado rebozado. Pirana ya puede irse nadando hacia la siguiente ronda. ¡Soy un máquina! ¡Megarex! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Conquist! ¡Un final inesperado! ¡Megarex iba ganando! ¡Pero ha volcado! ¡Y le ha dado vía libre a Demo Derby hacia la siguiente ronda! ¡Hay que conducir con clase! ¡Hee! ¡Y le ha dado vía libre a diste! ¡Porque le ha dado vía libre a deportar las desradores! ¡Porque ha dado vía libre a los demás! ¡Hee! ¡H alma del pipe! ¡Porque le ha dado vía libre a la vez! ¡No! ¡Soy dos gol. ¡Porque significa! ¡Y le ha dado vía libre a los ¡Otra vez! Pipe Alarm ha quemado la pista con un salto perfecto. Bigfoot ha cogido fuerza, pero no pasa a la siguiente ronda. La cosa está que arde. ¡Sharc Rick! ¡Bone Shaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha sido brutal! A Shark Rick le han atrapado las llamas. ¡Bone Shaker se ha abalanzado a través del cemento hacia la victoria! ¡Destruir y destrozar! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Piragna! ¡Demo Dermi! ¡Voy aleteando hacia la final! ¡Te vas a comer mis escamas! Si te caes al fuego, pienso comerte a la plancha. ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya! Demo Dermi le ha impedido llegar a la final. Piragna se ha quedado atrapado en el túnel de la calavera. ¡Y Demo Dermi ha volado hasta la meta! ¡Buen intento, Pez Cañín! ¡Aif Alarm! ¡Bone Shaker! ¡Voy a esquivar el fuego hasta el final! ¡Que suba la temperatura! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡No puede ser! ¡El fuego ha distraído a Five Alarm! ¡Y se ha quedado fuera! ¡Bone Shaker se ha llevado la victoria! ¡Ha llegado hasta el final con absoluta perfección! ¡Si juegas con fuego, te quedas! ¡Pues ya está! ¡Lo han conseguido! ¡Los camiones han conquistado la montaña calavera! ¡Bone Shaker está preparado para proteger la Titan Cup! ¡Con una vena gamberra y otra alocada! ¡Está dispuesto a todo para cumplir su sueño! ¡Es Demo Dermi! ¡Es duro, es fuerte y presume de un estilo que quema! ¡Hoy defiende su propia pista, Moon Shaker! ¡Amigo mío! ¡Hasta aquí te ha llegado la suerte! ¡Esta es mi casa! ¡Ahora te saludo desde la meta! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bone Shaker se lleva la victoria! ¡Vamos a verlo! ¡Iban a la par por el Valle de las Costillas! ¡Pero Demo Dermi se ha chocado con un despojo del cementerio! ¡Y Moon Shaker se ha revolcado abriéndose paso hacia el triunfo! ¡Ya es parte de la historia de la Titan Cup! ¡Destruir y destrozar! ¡Enhorabuena a Moon Shaker! ¡Hoy estás que lo rompes! ¿Cómo lo has conseguido? ¡Nadie se conoce la montaña calavera mejor que yo! Solo tenía que aplicar mis conocimientos sobre esta pista para abordar la competición Los juegos de la isla de los Monster Trucks se acercan ¿Algún pronóstico? ¡Voy a llevarme la Golden Titan! ¡Eso seguro! ¡Muy bien, camiones! ¡Adelante! ¡Oh, la posa está que arde! ¡El cochecito será mejor que os rindáis! ¡Benuda carnicería! ¡Esto le supera! ¡Se nos está yendo de las manos! Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos a la Laguna Selvática de Tiger Shark! Hoy veremos a los Monster Trucks enfrentarse a los coches en un combate de exhibición en la zona de Acrobacias Será la última vez que se enfrenten antes de los juegos de la isla de los Monster Trucks ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a demostrarles cómo se hace! ¡Sí! ¡Vamos a machacarles! ¡A machacarles! ¡A machacarles! Cada Monster Truck se lanzará contra dos coches y tendrá que atravesar el anillo de fuego para ganar un punto ¡Ganará el equipo con más puntos! ¡Aceptamos el reto! ¿Verdad, equipo? Por supuesto ¡Allá vamos! ¡Tiger Shark! ¡Armí Terje! ¡Warpy Spinner! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray! Los reflejos felinos de Tiger Shark son demasiado rápidos para el ojo humano ¡Vamos a verlo a cámara lenta! ¡Un punto para los Monster Trucks! ¡Tendréis que ser más rápidos! ¿A quién le toca? ¡A mí! ¡Yo me ocupo! ¡Contad conmigo! ¡Demo Derby! ¡Quadro! ¡Tum Twin Mill! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡Demo Derby los ha hecho trizas! ¡Tened cuidado! ¡Otro punto para los Monster Trucks! ¡Buen intento! ¡Pero aún tendréis que ser más rápidos! ¡Megarex te toca! ¡Ronder y Rugir! ¡Woohoo! ¡Megarex! ¡Round Party! ¡My brother! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Eso sí que es un mega fracaso! ¡Los coches le han dado un mordisco al dinosaurio con un golpe doble! ¡Que venga! ¡No tenemos miedo! ¡Un punto para los coches! ¡Romper y Rugir! ¡Te toca Boneshaker! ¡Es imposible que esos coches me superen! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boneshaker! ¡Carbonator! ¡Vanza festín! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Boneshaker! 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 ¡Vale, Bigfoot! ¡Te toca! ¡Voy a hacer que salgan volando! ¡Nadie me para los pies! ¡Dales caña! ¡Bigfoot! ¡Mate el Dream Mobile! ¡Boneshaker! 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 ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bum! ¡Casi acaban en la luna! ¡Los coches se han abalanzado y Bigfoot les ha destrozado! ¡Ganan los Monster Trucks 4 a 1! ¡Buen intento, cochecitos! ¡Que haremos la revancha! ¡Nos veremos los fanos en los juegos de la isla de los Monster Trucks! ¡Buena suerte! ¡Vais a necesitarla! ¡Efectivamente! ¡Vamos a ver qué novedades nos cuentan desde la sede! ¡Lomicia de última hora! ¡Los juegos de la isla de los Monster Trucks se acercan! ¡No os perdáis las acrobacias y destrozos de Hot Wheels y Monster Trucks en la legendaria zona de acrobacias de las ruedas! ¡Devolvemos la conexión! ¡A ver con qué nos deleita hoy Tiger Shark! Los Monster Trucks deberán sortear las lianas con coches desguazados colgantes, lanzarse a través de las temibles mandíbulas del Tiburón Tigre y derrapar por la playa hacia un final chapoteótico. ¡El Monster Trucks que supere al resto ganará la Titan Cup! Y ahora, el primer enfrentamiento. ¡Jump! 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 ¡Tiger Shark! ¡Jump! 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 ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué pasada! ¡Jump! 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 Mr. Shark se aleja directo hacia el flujo. ¡Furia y frenesí! Demo Derby ¡Motosaurus! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Oh, oh! Demo Derby no ha sabido sortear las lianas. Y Motosaurus ha llegado sin problemas hasta la línea de meta. ¡Ha sido Dinomita! ¡Snake Dye! ¡Mitfoot! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! ¡Estos rivales han corrido juntos a lo largo de la pista! ¡Pero Bigfoot se ha adelantado y le ha ganado por un neumático! ¡Nadie me para los pies! ¡Viva Rex! ¡Viva Rex! ¡Bom Shaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya! Bow Shaker ha apartado a Megarex antes del puente y ha conseguido llegar a la semifinal. Parece que Megarex ha caído presa del tiburón. ¡Destruir y destrozar! ¡Ya estamos en la segunda ronda! ¡Tiger Shark! ¡Motosaurus! ¡Me estoy acercando a la final! ¡Me sé el secreto para ganar aquí! ¡Te vas a comer mis penchas! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Pero bueno! ¡Veamos la repetición! ¡Motosaurus tenía una clara ventaja! ¡Pero no ha podido llegar a la meta! ¡Tiger Shark se moja y sigue compitiendo! ¡Estaba claro! ¡Furia y Frenesí! ¡Big Foot! ¡Bow Shaker! ¡Oye! ¿Tú sabes nadar? ¡Y también sé ganar! ¡Nos vemos en la pista! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué dolor! Parece que a Bonshaken se lo ha tragado el tiburón. Y Bigfoot se acerca al final del campeonato. ¡He hecho que saliera volando! ¡Ha llegado el momento decisivo! Nuestros finalistas han conquistado los dominios escarpados de Tiger Shark. Y cada vez están más cerca de la Titan Cup. ¡Es grande! ¡Es rápido! ¡Y está listo para hacerse con la Titan Cup! ¡Un aplauso para esta leyenda viva! ¡Bigfoot! ¡Se ha abierto camino venciendo a sus rivales! ¡Y está listo para más caña! ¡Con furia y frenesí llega Tiger Shark! ¡Aunque corramos en tu casa, la Titan Cup es mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ya lo veremos! ¡Ten cuidado con los dientes del tiburón! ¡Tenemos un ganador! ¡Leamos la repetición! ¡Han sorteado con éxito las lianas! ¡Pero Bigfoot se ha quedado atrapado en la mandíbula del tiburón! ¡Y se ha caído al río! ¡Tiger Shark pasa a la historia de la Titan Cup! ¡Enhorabuena, Tiger Shark! ¿Cómo lo has conseguido? ¡Le he hincado el diente a mis rivales! ¡Se han esforzado mucho! ¡Pero no estaban preparados para ganarme en mi territorio! ¡Si eres capaz de hacer lo mismo en los juegos de la isla de los Monster Trucks! ¡Nada te detendrá! ¡Era lógico que ganara en mi laguna selvática! ¡Que me rete quien se atreva! ¡Ya lo habéis oído! ¡Madre mía! ¡Ese sí que es una colisión monstruosa! ¡Que prueben ahora los coches! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cantidad de pesqueñines! ¡Qué barbaridad! Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy. ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos a mi parque de acrobacias! ¡Aquí no hay reglas, pero hay que darlo todo! ¡Yo siempre lo doy todo! ¡Vamos allá! Este es el parque de acrobacias de Demo Derby. Hoy hay un concurso de salto de longitud como al que los camiones se enfrentarán en los juegos de la isla de los Monster Trucks. ¡Venga, tíos! ¡A tope! Empiezo yo para ver si es seguro. ¡Las reglas son fáciles! Los camiones se turnarán para deslizarse hacia el trofeo. ¡No pueden salirse de la pista! ¡Gana el que más aguante! ¡Five Alarm! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Vaya comienzo de infarto! ¡Five Alarm ha hecho un salto perfecto y ha aterrizado sobre las cuatro ruedas! ¿Habéis visto eso? ¡La cosa está que arde! ¡Tiger Shark! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Oh, Tiger Shark tenía tantas ganas que se ha estrellado sobre el marcador! ¡Se queda fuera! ¡¿Cómo es posible que haya fallado?! ¡Oh, no! ¡Bone Shaker! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Fuera! ¡Bone Shaker casi morda el salto de longitud! ¡Pero ha decidido echarse un rato! ¿Quieres que tu mamá vaya a arroparte? ¿Me echáis una manita? ¡Oh, no! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Así se hace! ¡Demo Derby ha hecho un caballito final muy elegante! ¡Hay que conducir con clase! ¡Sí! ¡Hoy he venido a por todas! ¡Yo me estoy reservando para la carrera! ¡Seguimos! ¡Vamos a complicarlo un poco más! ¡Five Alarm! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Madre mía! ¡Eso debe de doler! ¡Five Alarm ha atravesado el anillo de fuego! ¡Pero no lo ha conseguido! ¡Ah! ¡He estado a una rueda de conseguirlo! ¡Oh, no! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Una jugada épica! ¡Demo Derby ha ganado la prueba con un salto de longitud y un aterrizaje alucinantes! ¡Toma ya! ¡Es el mejor! ¡Sí! ¡He clavado el aterrizaje! ¡En los juegos de la isla de los Monster Trucks volveré más fuerte que nunca! ¡Ya! ¡Pues yo voy a volver a llevarme el trofeo de las ruedas doradas a mi parque de acrobacias! ¡Eh! ¡Prestad atención! ¡Qué locura! ¡Mans of Steel ha llegado! ¡Lo ha conseguido! ¡Pero Mattel Dream Mobile se ha ido de borros al suelo! ¿Te apetecía darle un besito? ¡A ver si aprendéis! ¡Veis! ¡Nosotros también le damos caña! ¡Qué pasada! ¡Hay que conducir con clase! Después de ver estas acrobacias, los juegos de la isla de los Monster Trucks prometen mucho. Y ahora, vamos a ver en qué consiste el parque de acrobacias de Demo Derby. En primer lugar, los camiones recorrerán los raíles. Luego, cogerán velocidad para hacer un gran salto hasta la tabla. Por último, darán vueltas por un camino tortuoso hasta la meta. ¡Vamos allá! ¡Empezamos con el primer enfrentamiento! ¡Demo Derby! ¡Holy you all! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya comienzo! ¡Holy you all! No ha seguido bien el recorrido de los raíles y ha perdido el control en el salto. ¡Demo Derby se abre paso hacia la siguiente ronda! ¡Hay que conducir con clase! ¡Demo! ¡Fel. ¡Demo Derby! Atrévete con Hot Wheels Muy bien Invader llevaba ventaja en el salto Pero ha perdido el control Y se ha caído en picado por el hueco Tiger Shark ha conseguido un final perfecto Furia y frenesí ¡Megarex! ¡Vaif Alarm! Atrévete con Hot Wheels ¡Emergencia, porporrazo! Vaif Alarm no ha aguantado el ritmo Y se ha chocado contra una señal Mientras Megarex se ha abierto paso Hacia la semifinal ¡Romper y rugir! 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 Torque Terror ¡Thorterror! ¡Boneshaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! Boneshaker iba en cabeza Pero Thor Terror ha ganado terreno en la tabla Y ha cogido distancia ¡A morder el polvo! ¡Demil Derby! ¡Tiger Shark! Vais a alucinar con lo que he preparado ¡Tú sí que vas a alucinar cuando te gane! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha ganado Demo Derby! ¡Tiger Shark ha saltado! ¡Pero ha caído por la ranura! ¡Y Demo Derby ha pasado a la final! ¡Ya puedes irte! ¡Yo sigo a por todas! ¡Megarex! ¡Torque Terror! ¡Soy yo! ¡Megarex! ¡Y yo sí que voy a por todas! ¡Voy a ganar la Titan Cup! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Pobre Megarex! ¡Llevaba ventaja, pero ha fallado al aterrizar! ¡Y Torque Terror ha hecho un final de escándalo! ¡Heh! ¡Le he hecho papilla! ¡Ha llegado la hora! ¡Nuestros finalistas han llevado sus límites al extremo y están listos para hacer acrobacias en la Titan Cup! ¡Con una vena gamberra y otra alocada, este concursante está dispuesto a llevarse la Titan Cup a casa! ¡Demo Dervi! ¡Es el chico nuevo! ¡Pero mola más que un viernes por la tarde! ¡Es nuestro novato rebelde! ¡Torque Terror! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué sorpresa! ¡Torque Terror ha ganado! ¡Demo Dervi estaba tocando la Titan Cup con la punta de los dedos, pero se ha cruzado con Torque Terror en mitad del salto y se ha chocado con la señal! ¡Y Torque Terror solo ha tenido que llegar a la meta para vencerle! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡Creía que iba a ganar! ¡No me creo que haya ganado! ¡Qué bien! ¡Qué buena carrera! ¡Torque Terror! ¡Hoy estabas que te salías! ¿Cómo lo has hecho? ¡Mi estrategia es muy simple! ¡He sacado al Demo Dervi que llevo dentro para ir lo más rápido y a tope que se podía! ¿Quién crees que tiene más posibilidades en los juegos de la Isla de los Monster Trucks? ¡Obviamente los camiones! ¡Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy! ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! Oye, Bigfoot, ¿te echas una carrera en la Isla de los Monster Trucks? Tras cada línea de meta, hay una nueva línea de salida. ¡Vaya! ¡Se ha puesto filosófico! ¡La carrera empieza en 3, 2, 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Atrévene con Hot Wheels! ¡Woo-hoo! ¡Sí! En el desafío de hoy, tendrán que enfrentarse al fuego. ¡Gadorará el primero que llegue hasta la Copa! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué ha pasado aquí! Esto parece un cementerio de coches. ¿Un cementerio de coches? Ahora sí que me siento como en casa. ¡Eh, Bigfoot! ¿Eres un gallina? No superestimes lo que la Isla puede tener bajo el capo. ¿Habéis oído eso? Chicos, creo que a Megarex se le va a escapar un pedo. ¡Megarex! Si eso era un pedo, iba con sorpresa. No os quedéis ahí parados. ¡Quema! 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 ¡Cuidado! A mí no me hace falta tener cuidado. ¡O sí! ¡A Boneshaker le tiemblan hasta los huesos! ¡Esto está al rojo vivo! ¡No tengo ninguna debilidad! ¡No he dicho nada! ¡Por fin arrancan! ¡Y Rey 6 está al frente! ¡Bigfoot y Tiger Shark no dan tregua! ¿Quién lo conseguirá? ¡Bigfoot, estás que ardes! ¡Tiger Shark va en cabeza! ¡Esperad! ¡Five Alarma avanza a toda velocidad! ¡Demo Derby sacude a Boneshaker con una fuerza bestial! ¡Alas! ¡Casi se quema! ¡Postocada! Y ahora Boneshaker es el que está que arde. ¡Boneshaker se recupera! ¡Va y Falar también salva a Demo Derby! ¡Le preocupa más salvar a sus amigos que salvar su puesto en la carrera! ¡Seguid sin mí! ¡Yo estoy bien! ¡Retiro lo dicho! ¡Me estoy asando! ¡Oh no! ¡Acabará reducido a cenizas! ¡Ni hablar! ¡Menudo movimiento! ¡La mítica zona de acrobacios! ¡Es casi tan mítica como yo! ¡Race Ace va muy bien! Pero Tiger Shark y Boneshaker lo persiguen por la pista. Tiger Shark se queda atrás. ¡Fuego! ¡Si juegas con fuego, ándate con cuidado! ¡Los anillos de fuego arden con intensidad! ¡Pive Alarma ha vuelto! Este Monster Truck lo ha dado todo para que sus compañeros estén a salvo. ¡Una acrobacia muy práctica! ¡Sí! ¡Toma salto! ¡Demo Derby acaba de ganar puntos de estilo! ¡Eh, Bigfoot! ¿Cómo se llama esa acrobacia? ¡Puedes llamarla! ¡Bailar con el fuego y salir ileso! ¡Me gusta! ¡Llegamos al infierno de Dante! ¿Quién está en cabeza? ¡Demo Derby ha saltado justo a tiempo! ¡Madre mía! ¡Están todos muy empatados! ¿Qué les espera al otro lado? ¡El superadillo de fuego! ¡Hala! ¡Ese dorme! ¡Oh, no! ¡Se está encogiendo! ¡Corred! ¡Lo conseguirán! ¡Lo conseguirán! ¡Ya te digo yo, pero... ¡Están todos fritos! ¡Confiad en mí! ¡Esto está muy rellido! ¡Nos va a salir humo! ¿Qué ha sido eso? ¡Cómo no! ¡Five Alarm ha dado un empujoncito a sus amigos! ¡Five Alarm! ¿No vienes? Parece que el más valiente de todos se rinde. ¡Seguid vosotros, chicos! ¡Yo no puedo más! ¡Mirad! ¡Nadie avanza! ¿Qué está pasando aquí? ¡Han hecho una fila y se disponen a lanzarlo por los aires! ¡Y Five Alarm gana la Copa de Campeones! ¡Cuidado! Ya te he dicho que no me hace falta tener cuidado. O quizás sí. ¡Como dice la canción, tírate al suelo y ponte a rodar! ¡Vaya, qué calor! ¡Los Monster Truck hoy están que echan chispas! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Bienvenidos a la Cueva de Hielo! ¡Qué frío! ¡Me han dicho que en esta cueva hay un yeti al acecho! ¡Aquí no hay ningún yeti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Es una trampa del yeti con bolas de nieve! ¡Vamos allá! ¡Y ahora, el primer enfrentamiento! ¡Demo Derby! ¡Charge Rick! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menudo comienzo! ¡Demo Derby ha dado un salto mortal hacia la meta! ¡Charge Rick se ha ido a pescar en el hielo! ¡Hay que conducir con clase! ¡Five Alarm! ¡Loco Punk! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Pero qué ha sido eso! ¡A Loco Punk le ha asustado el yeti! ¡Y se ha caído colina abajo! ¡Five Alarm se salva y pasa a la siguiente ronda! ¡La cosa está que arde! ¡Call you all! ¡Bone Shaker! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Vaya caída! ¡Bone Shaker ha salido disparado de la cueva hacia la victoria! ¡Call you all se ha quedado helado! ¡Destruir y destrozar! ¡Invader! ¡Pure Bustle! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Por los celos! ¡Han salido juntos de la cueva! ¡Pero al final Pure Muscle le ha ganado terreno! ¡Pure Muscle pasa la siguiente ronda! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Pure Bustle! ¡Pure Bustle! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Ojo con el Yeti! ¡Cuidado! ¡Parece que a Piranha le ha aturdido el rugido del Yeti! ¡Ha volcado sobre el estanque congelado! ¡Rhinomite pasa a la siguiente ronda! ¡Toma, jornada! ¡Negar Next! ¡Denny Delivery! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? ¡Veamos la repetición! ¡Megarex se ha resbalado en el hielo y se ha quedado atrás! ¡Denny Delivery sigue en la competición! ¡Soy la leche! ¡Tiger Shark! ¡Snape Bike! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Caray, qué reñido! ¡Snape Bike ha dado una bondereta justo antes del salto! ¡Pero Tiger Shark ha llegado primero a la meta y sobre sus cuatro ruedas! ¡Furia y Frenesí! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menuda pirueta! Bigfoot ha intentado adelantarse cambiándose de carril Pero Radical Racer ha llegado antes a la meta Tras una acrobacia bestial Bigfoot se va con las manos vacías ¡Que acaben en la cuneta! Y pasamos a la segunda ronda ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Me muero de ganas de machacarte! ¡Sí! ¡Cuidado con la velocidad! ¡El hielo es peligroso en estas condiciones! ¡Demo Dermi contra Five Alarm! ¡Atrébete con Hot Wheels! Five Alarm se ha caído ¡Demo Dermi pasa a la siguiente ronda! Five Alarm se ha resbalado en la cueva de hielo ¡Y el Yeti ya tiene merienda! ¡Ojo con la velocidad! Tendrás mucho músculo Pero yo soy puro fuego ¡Mira cómo tiemblo! A ver de qué eres capaz ¡Bone Shaker contra Pure Muscle! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha sido estratosférico! ¡Veamos la repetición! Los dos han volado juntos hasta el final Pero Bone Shaker ha dado un giro espectacular Y ha llegado patinando hasta la meta ¡Y marcha atrás! ¡Pasa a la siguiente ronda! ¡Qué salvajada! ¡Destruir y destrozar! ¡Destruir y destrozar! Si alguien se vete conmigo Le daré una buena jornada Vas a acabar llorando cuando acabe contigo ¡Rhyno Mike contra Derry Delivery! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menudo porrazo! Derry Delivery se ha dado un revolcón en la nieve Y se ha caído Y Rhyno Mike se ha lanzado sobre el estanque congelado Rhyno Mike va directo a la semifinal ¡Toma jornada! Voy a ganar la Titan Cup ¡Rata apestosa! Yo sí que voy a ganar la Titan Cup ¡Tiger Shark contra Radical Racer! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡El Yeti ataca de nuevo! ¡Ha hecho que Radical Racer caiga en el abismo! ¡Tiger Shark y se inmuta! Y se clasifica para la semifinal ¡No os quedéis fríos! ¡Allá voy! Ya hemos llegado a la semifinal Y el Yeti ha puesto una trampa de bolas de nieve ¡Boneshaker, amigo mío! ¡Hay que arrasar en esta pista! ¡Seremos amigos cuando haya ganado la Titan Cup! ¿Te has levantado con la rueda izquierda? Demo Derby contra Boneshaker ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Avalancha! Demo Derby y Boneshaker han atravesado la trampa del Yeti Pero Demo Derby le ha ganado en piruetas Y ha llegado antes a la línea de meta Si disfrutaras como yo, podrías haber ganado Voy a llegar a la final en modo estampida Con tal de que no provoques otra avalancha ¡Rhinomite contra Tiger Shark! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Me he quedado helado! Ambos iban empatados en la Cueva de Hielo Pero Rhino Mike se ha llevado la peor parte de la avalancha Y Tiger Shark ha hecho un caballito en la recta final ¡Y ha ganado! ¡Voy a darle un bordisco al trofeo! Llega el momento decisivo Estos camiones han derrapado en los dominios del Yeti Y han conseguido escapar de sus garras Ahora veremos quién gana la final ¡Demo Derby! ¡Contra Tiger Shark! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Se acabó, amigos! ¡Demo Derby y Tiger Shark han intentado adelantarse el uno al otro! Pero Tiger Shark no ha podido seguirle el ritmo a su contrincante ¡Demo Derby se ha convertido en el ganador de la Titan Cup! ¡Hay que conducir con clase! ¡Sí, señor! Bueno, Demo Derby, hoy nos has dejado helados Por fin, solo hacía falta tener sangre fría Y estaba listo para cualquier desafío del Yeti Podríamos decir que ha roto el hielo ¡Muy bien, camiones! ¡Dale caña! Esto es una avalancha motorizada Queridos amantes de las carreras Esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos! Estamos en directo desde el temerario circuito de Ray 6 ¡Hola! Tengo un desafío para vosotros Vamos a dar un gran salto sobre varios obstáculos Empezamos por el salto de longitud Hay que darle caña para sobrevolar estos coches desguazados A mí me parece seguro Vamos allá Vamos con el primer enfrentamiento Demo Derby ¡Rhinomite! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atención! Demo Derby ha hecho una peligrosa acrobacia Y se ha estrellado antes de tiempo ¡Rhinomite ha superado el salto de longitud sobre los coches desguazados ¡Y se ha hecho con la victoria! ¡Toma, jornada! ¡Escorpilo! ¡Charge Rig! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡Eso le habrá dolido! ¡San Rick se ha quedado corto en el salto de longitud y se ha estrellado! ¡Escorpido ha llegado hasta el final por los pelos y pasa a la siguiente ronda! ¡Soy el rey del aguijón! ¡Bowl Shaker! ¡Derry Delivery! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Menudo salto! ¡Caray! ¡Bowl Shaker ha volado! ¡Y se dirige a la siguiente ronda gracias a esta acrobacia perfecta! ¡A Denny Delivery no le ha ido bien! ¡Y queda eliminado del torneo! ¡Destruir y destrozar! ¡Five Alarm! ¡Torx Error! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Que suenen las sirenas! ¡Five Alarm! ¡Se ha hecho un hueco en la siguiente ronda con un salto épico! ¡Torx Terror se ha quedado corto y ha destrozado a esos coches! ¡La cosa está que arde! ¡Megarex! ¡Invader! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Pero bueno! ¡Quién ha ganado! ¡Megarex se lleva la palma! ¡Ambos han dado un salto brutal y han llegado hasta la meta! ¡Pero Megarex ha cruzado la línea primero! ¡Pasa a la siguiente ronda! ¡Romper y rugir! ¡Rey 6! ¡Ratical Racer! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atención! ¡Rey 6 se ha parado a firmar autógrafos antes de llegar victoriosos sobre las cuatro ruedas! ¡Ratical Racer tendrá que irse por donde ha venido! ¡Ja, ja, ja! ¡Acepto el reto! ¡Tiger Shark! ¡Holy Uol! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué salvajada! ¡Holy Uol se ha puesto en cabeza en el salto! ¡Pero ha rebotado antes de llegar a la meta! ¡Tiger Shark se ha adelantado por los pelos! ¡Furia y frenesí! ¡Big Fools! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡Big Foot iba con ventaja en el salto! ¡Pero no ha calculado bien el aterrizaje y se ha caído por el acantilado! ¡Motosaurus pasa a la siguiente ronda! ¡Ha sido Dinomita! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Voy a lanzarte bien lejos! ¡Primero tendrás que esquivar mi aguijón! ¡Escorpido! ¡Drinomite! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya! ¡Menuda estampida! ¡Drinomite se ha desviado al saltar y se ha salido de la pista! ¡O dónde iba! ¡Escorpido ha volado como un torpedo hacia la semifinal! ¡Soy el rey del aguijón! ¡Bone Shaker! ¡Five Alarm! ¡Tengo una sorpresa! ¿Estás preparado? ¡Desde luego! ¡Nací preparado! ¡Apagad las luces! ¡Esto va a molar mucho! ¡Me encantan los camiones que brillan en la oscuridad! ¡Qué pasada! ¡Encended las luces! ¡Qué graciosos, Monster Trucks! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! ¡Veamos la repetición! ¡Five Alarm ha ganado por muy poco! ¡Ambos han hecho una acrobacia perfecta sobre los coches desguazados! ¡Pero Five Alarm ha llegado el primero! ¡He clavado el salto! Tío, hay que saltar por encima de 150 coches ¡Megarex no sabe contar tanto! ¡Rey 6! ¡Megarex! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Meludo salto! ¡Rey 6 ha salido volando y ha aterrizado dando una voltereta! ¡Megarex también ha salido disparado! ¡Pero se ha alejado de la meta! ¡Acepto el reto! Según mis cálculos, hoy voy a ganar yo Creo que te has calculado mal ¡Motosaurus! ¡Tider Shark! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bum! ¡Motosaurus ha cogido con fuerza la semifinal dando un salto que nos ha dejado boquiabiertos! Parece que los cálculos de Tiger Shark no eran más que una fantasía ¡Ha sido Dinomita! ¿Y ahora qué es, Ray 6? ¡Subimos el nivel! ¡A ver quién puede sortear esos neumáticos! Veo que te han tuneado, Five Alarm ¿Así irás más rápido? ¡Ahora lo descubrirás! ¡Five Alarm! ¡Escorpido! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Cuánta acrobacia! Five Alarm ha atravesado la pila de neumáticos como quien corta mantequilla con un cuchillo Se ha abierto paso hacia la final ¡Escorpido ha quedado eliminado! ¡La cosa está que arde! ¡Ganar es lo mío! Permíteme que lo dude ¡Ray 6! ¡Motosaurus! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué fuerte! ¡Motosaurus ha hecho polvo los neumáticos con un choque épico! ¡Ray 6 ha hecho el mejor salto del día! ¡Ha pasado a la final! ¡Acepto el reto! ¡Ray 6! ¿Qué nos has preparado para la final? Me he reservado lo más peligroso para el final ¡El anillo de fuego! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Este camión está revolucionando la competición! ¡No para de ganar trofeos! ¡Un aplauso para Five Alarm! ¡Este temerario ha venido a por todas y no hay quien le pare! ¡Otro aplauso para el héroe local! ¡Ray 6! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ray 6 se ha hecho con la Titan Cup! Five Alarm ha volado alto, pero no ha llegado hasta la meta. ¡Ray 6 lo tenía todo controlado y ha atravesado el anillo de fuego machacando a sus contrincantes con el apoyo de sus admiradores! ¡Toma ya! ¡Sabía que ganaría! ¡Hoy les has machacado! ¿Cómo lo has hecho? ¡Estado chupado! ¡Llevo semanas practicando estas acrobacias! ¡Solo tenía que aplicar lo aprendido! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a los Juegos de la Isla de los Monster Trucks! Hoy competirán coches y Monster Trucks en la legendaria zona de acrobacias de las ruedas. Los participantes llevan semanas entrenando para llevarse a casa el trofeo de las ruedas doradas. Empezamos con la primera prueba, el salto de longitud. Los Monster Trucks se turnarán para lanzarse a través del anillo de fuego y llegarán hasta el final del circuito. Después de cada ronda, se ampliará la distancia del salto para añadirle emoción. ¡Ganará el último camión que quede en pie! ¡Vamos allá! ¡Tiger Shark! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Un pez que no ha caído en la red! ¡Tiger Shark ha superado el salto! ¡Pero no ha rematado la caída! ¡Tiger Shark queda eliminado! ¡Ah! ¡Me han pescado! ¡Oh, no! ¡Debo Derby! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Increíble! ¡Debo Derby se ha lanzado sobre el peligro y ha aterrizado con su característico estilo! ¡Eso sí! ¡Un estilo curioso! ¡Hay que conducir con clase! ¡Megarex! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Megaporrazo! ¡Megarex ha superado el salto! ¡Pero le ha faltado velocidad para aterrizar y se ha estrellado! ¡Me vengaré! ¡Megarex! ¡Megarex queda eliminado! ¡Big Foots! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Sí, señor! ¡Big Foots ha atravesado el anillo de fuego como si nada y ha llegado hasta el final! ¡Nadie me para los pies! ¡Quedan dos camiones! ¡Están ampliando la distancia del salto! ¡Aumenta el desafío! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Cuidado! ¡Caray! ¡Demo Derby ha cogido demasiada velocidad al salir y ha salido volando por encima del marcador! ¡Y parece que... ¡No! ¡Seguro que está bien! ¡Yu-hu! ¿Lo habéis visto? ¡Oh, no! ¡Big Foots! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ya está! ¡Ha ganado Big Foots! ¡La leyenda viva atraviesa el anillo de fuego con elegancia y aterriza con fuerza! ¡Ha ganado el trofeo de las ruedas doradas! ¡Nadie me para los pies! ¡Es el mejor! ¡Big Foots! ¡Eres el campeón del salto de longitud! ¿Qué se siente? ¡No es la primera vez que gano un premio! ¡Y nunca dejo de pisar con fuerza! A continuación, los coches competirán en la carrera del anillo de fuego. ¡Esta es la dinámica! ¡El que sea más rápido y preciso podrá llegar hasta el final! ¡Quién falle, quedará eliminado! ¡Allá vamos! ¡T-Rex Troyer contra Aerobot! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué carrera! Estaban empatados al salir, pero T-Rex Troyer ha sabido coger impulso al final ¡Y ha ganado! ¡Jurásico! ¡Roger Dodger contra Night Dragon! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray! ¡Night Dragon se lleva la victoria y acaba con una elegante voltereta! ¡Roger Dodger se ha pasado con la velocidad y ha salido volando! ¡Has ido las peras! ¡T-Rex Troyer contra Night Dragon! ¡No parpadees o no llegarás al podio! ¡Tú preocúpate por tus propias ruedas! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha ganado Night Dragon! T-Rex Troyer ha salido con garra, pero ha acabado fuera del circuito. ¡El triunfo del campeonato es para Night Dragon! ¡A ver cómo ha quedado el podio! ¡Has ganado la carrera del Anillo de Fuego! ¿Cómo te sientes? ¡Llevo esperando este momento toda mi vida! ¡Muy bien! ¡Pasamos a la siguiente prueba! ¡La colisión total! En cada enfrentamiento, un Monster Truck se lanzará contra dos coches a través del Anillo de Fuego. El equipo que consiga atravesarlo ganará un punto. El primer equipo que consiga tres puntos gana. Y ahora, en el primer enfrentamiento... ¡Thor Terror contra Warp Speeder y High Roller! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bum! ¡Thor Terror ha desterrado a ambos coches agenciándose el primer punto! ¡Y ha lanzado un coche desguazado por los aires! ¡A morder el polvo! ¡Un punto para los Monster Trucks! ¡Snape Bight contra Raw Bandit y Arby Der Jett! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ganan los coches! ¡No se han salido del circuito! ¡Arby Der Jett y Raw Bandit han sido un muro para Snake Bight que ha salido volando! ¡No me asustan las serpientes! ¡Están empatados uno a uno! ¡Roger Dodger contra Donald Drifter y Tagnator! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bestial! ¡Roger Dodger ha atravesado a los coches gracias a su famoso músculo! ¡Un punto explosivo! Podemos decir que hoy está que lo rompe. ¡Ánimo, camiones! ¡Otro punto para los Monster Trucks! ¡Shark Rig contra Bands of Steel y Mattel Dream Mobile! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Que alguien limpie este estropicio! ¡Los coches le han ganado a Sharkes Rig! ¡Y Bands of Steel ha pedido un extra de patatas! ¡Escorpido ha saltado de su asiento de la emoción! ¡Vamos a freír a esos camiones! ¡Están empatados dos a dos! ¡Este punto es decisivo! ¡Invader contra Carbonator y Tung Tung Mill! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ganan los Monster Trucks! ¡Invader ha atravesado el anillo de fuego y ha machacado a los coches! ¡Cabum! ¡Enhorabuena a Monster Trucks! ¿Qué os se siente? ¡Esto sí que es una explosión! ¡Bien jugado, coches! ¡Esto está a rebosar! ¡Todo el mundo quiere presenciar la prueba final de acrobacias y estilo! En esta competición a la carta, cada participante personalizará la zona de acrobacias para aumentar el desafío. El marcador de emojis será quien defina la puntuación. Quien consiga la mejor puntuación ganará el último trofeo del día. ¡Que empiecen los fuegos artificiales! ¡Bowl Shaker! ¡Voy a atravesar el anillo de fuego! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Muy bien! ¡Bowl Shaker ha atravesado el anillo de fuego como una bala y ha aterrizado boca abajo! ¡Qué elección tan interesante! ¡A ver si me superáis! ¡Demon Derby! ¡Voy a destrozar esos coches y a clavar el aterrizaje! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray! ¡Cuidado! ¡Demon Derby ha superado el obstáculo, pero se ha estrellado haciendo un giro sensacional! ¡Venga ya! ¡Pero si ha sido épico! ¡Venga! ¡Hot Wheels Warp Speeder! ¡Voy a saltar sobre cuatro coches y van a darme una puntuación perfecta! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Santo cielo! ¡Hot Wheels Warp Speeder ha volado sobre los cuatro coches, pero se ha pasado el marcador y ha acabado fuera de órbita! ¡Era justo lo que quería hacer! ¡No! ¡Pyger Shark! ¡Voy a pasar por encima de cuatro coches en activo! ¡Del revés! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué peligro! ¡Tiger Shark le ha dado una vuelta de tuerca a su acrobacia y ha aterrizado con una voltereta en marcha atrás! ¡Impresionante! ¡Acabáis de presenciar la perfección! ¡DONUT DICTE! ¡Voy a saltar por encima de un Monster Truck! ¡No me parece buena idea! ¿Por qué está tan asustado todo el mundo? ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Oh, qué dolor! Donut Drifter se ha chocado contra Roger Dodger como si fuera una pared. Supongo que son más grandes de lo que parecen. Por eso nos llaman Monster Trucks. ¡Oh, no! ¡Megarex! ¡Voy a pasar por encima de dos coches en activo a través del anillo de fuego y sobre una pila de coches desguazados! ¡Id preparándome el podio! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Un salto épico! ¡Megarex ha dado un brinco perfecto y ha aterrizado sobre sus cuatro ruedas! ¡Megarex gana la final de Acrobacias y Estilo! ¡Sin duda! ¡Cuanto más difícil es la acrobacia, mejor me sale! ¡Es el mejor! ¡Enhorabuena por haber ganado las finales de Acrobacias y Estilo! ¿Cómo te sientes? ¡Llevo haciendo esto desde el Jurásico! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos. Con esto terminan los juegos de la isla de los Monster Trucks de este año. Estos coches y camiones han arrasado. Y para los afortunados, la gloria vivirá para siempre. Llega otro desafío a la isla de los Monster Trucks. Tres, dos... Esta es mi parte favorita. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Atrévete con Hot Wheels! En el desafío de hoy, nuestros participantes tendrán que derrapar por el pantano de Slime y solo uno podrá ganar la copa. ¡Yu-hu! ¡Wheel! ¡Sí! A Rey 6 le está costando coger velocidad. No es nada fácil agarrarse a esta mugre. Mis amigos me llaman mugre. Para la familia, Gangster Gang, Gangkington cuarto. O era el quinto. Gangster ha llegado tarde, pero se ha puesto las pilas. Está hecho para este desafío. ¿Quién se ha quedado atrás? Vaya, Five Alarm. ¡Qué sorpresa! No sé qué me ha pasado. Ya, excusas. El que lo huele, debajo lo tiene. Creo que se me ha atascado el tubo de escape. Esperad. Lo desatascaré. Dadme un segundo. Un poco. Un poco más. Venga. He venido. He venido para... Ganar. Ganar. Tras este pequeño contratiempo, los Monster Truck tendrán que rodar por el barro para llegar a la siguiente etapa. ¡Mugriento el último! Y allá van. Perseguir a Gangster no está siendo fácil. ¿Ha invitado a alguien a Draven? Porque me ha parecido ver que el pantano de Slime ahora es verde. Demo Derby y Five Alarm no saben qué hacer para atravesar el pantano, pues el Slime es altamente venenoso. Demo Derby ha realizado un gran movimiento para ganar terreno, pero se les ha adelantado nuestro camberro favorito. ¡Bone Shaker! ¡Cuidado! Mientras los demás avanzan, Ray 6 intenta volver a la contienda. ¡Y ahí está! ¡La Copa de Campeones! ¡Uh! ¡Habéis vuelto a caer! Gangster se lo ha pasado muy bien. Lo que no sabe es que ha dejado a su competencia al pie de la... ¡Hala! ¡La gran montaña de barro mugriento! ¡Esto no tiene muy buena pinta! Demo Derby se la juega, pero Five Alarm le adelanta. ¡Oh, no! ¡El peso de la escalera le ha hecho volcar! ¡Hay que ver qué bajón da este barro! Sí. A mí me está hundiendo la moral. ¡Acepto el reto! ¡Ray 6 se lanza con todas las de la ley! ¡No! ¡No acepto el reto! En momentos como estos, yo sé lo que hay que hacer. ¡Aparta! Eso no me ayuda, Bigfoot. ¡Aquí llega Gangster! ¡Parece que es imparable! ¡Os voy a machacar! Bueno, por lo menos no ha dicho... ¡Mugriento el último! ¡Vuelve a tomar la delantera! ¡Le encanta la mugre! ¿Lo conseguirá? ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Me vendría bien una ayudita! ¡Por favor! ¡Yo paso! ¡Apáñatelas tú solito! ¡Sí! ¡Llevas todo el día fastidiándonos, colega! ¡Lo siento, chicos! ¡Es que nunca gano y la mugre es mi especialidad! ¡Por eso siempre digo mugriento el último! ¡Sí, lo dice bastante! ¡Los Monster Truck se disponen a realizar una mega maniobra! ¿Lo conseguirán? ¡Lo intentan y lo consiguen! ¡Han lanzado a Gangster hasta la Copa! ¡Fin del juego! ¡Gangster gana la Copa de Campeones! ¡Chicos! ¡Sé que a veces soy un poco roñoso! Pero quiero deciros que os agradezco lo que habéis hecho. ¡Y que os apartéis de mi camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Mugriento el último! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene bien saber que hay cosas que nunca cambian! Me parece que Gangster nunca sabrá jugar limpio. ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al Valle del Volcán! ¡Vamos a presenciar un tórrido Tournament of Titans! ¡Puede entrar en erupción en cualquier momento! ¡Manteneos alerta! ¡No quiero acabar como un fósil! ¡Salpicaduras de lava a la vista! ¡Y en el primer enfrentamiento! ¡Demo Derby! ¡Radical Racer! ¡Atrévete! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Un comienzo muy intenso! ¡Demo Derby ha ganado tiempo al sobrevolar el volcán! ¡Y se ha abierto paso hasta la línea de meta! ¡Radical Racer ha caído por la ardiente ladera! ¡Pero sigue vivo! ¡Hay que conducir con clase! ¡Vamos! 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 ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha estado muy reñido! Five Alarm y Thor Terror han dejado la rampa al mismo tiempo, pero Thor Terror se ha quedado corto en el aterrizaje y le ha dejado vía libre a Five Alarm, que pasa a la siguiente ronda! ¡La cosa está que arde! ¡Bone Shaker! ¡Motosaurus! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bone Shaker avanza! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Un billete para el tren con destino en la estación del magma! ¡RhynoMite ha sumergido a LocoPunk en el volcán! ¡Y le ha dado una cornada a la línea de meta! ¡Toma, cornada! ¡Megar Rex! ¡Pure Bustle! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! ¡Prestad atención! ¡Megar Rex lo ha conseguido por los pelos! ¡Ambos han sobrevolado el volcán con velocidad hacia la línea de meta! ¡Pero el ganador ha sido Mega Rex! ¡Aunque por poco! ¡Romper y rugir! ¡Raceace! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué dolor! ¡Roger Dogger ha bailado muy cerca de las llamas y se ha dado un bañito en la lava! ¡Así que a Ray 6 le ha sobrado tiempo para lucirse hasta la meta como el temerario que es! ¡Acepto el reto! ¡Acepto el reto! ¡Esop! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Oh, no! Tiger Shark ha fallado al saltar y ha acabado nadando en la lava. No es típico de él. Scorpido se ha agarrado al suelo y se ha alejado dando picotazos hacia la siguiente ronda. Soy el rey del aguijón. Snakebite. ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡La rivalidad va en aumento! Snakebite ha dado un giro inesperado hacia la izquierda del valle y, mientras tanto, los grandes neumáticos de Bigfoot han seguido rodando hasta la meta. ¡Nadie me para los pies! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Madre mía! ¡El volcán ha entrado en erupción! ¡Cuidado con toda esa lava! ¡Voy a hacer una voltereta hacia atrás sobre el volcán! Pues yo voy a llegar hasta la línea de meta sin piedad. ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atención! Demodervi ha fallado en el vuelo y se ha zambullido en el volcán. Five Alarm se ha impulsado esquivando la lava y va directo hacia la semifinal. ¡No hay fuego que se me resista! ¡Hace un tiempo de locos! ¡Sí! ¡Esto está que arde! ¡Rhinomite! ¡Boneshaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡Rhinomite ha salido con fuerza, pero se ha desviado! ¡Boneshaker se ha abierto paso hacia la semifinal sin ninguna quemadura! ¡Destruir y destrozar! ¡Quiero la Titan Cup! ¡Voy a ganar esta carrera! ¡Este salto es el sueño de un temerario! ¡La victoria es mía! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Un salto bestial! Ray VI ha dado un buen acelerón sobre el volcán y ha acabado con un aterrizaje perfecto a cuatro ruedas. A Mega Rex le apetecía un bañito y se ha ido de cabeza hacia la lava. Acepto el reto. Tú serás una leyenda, pero yo tengo aguijón de ganador. ¡Pisoteo bichos como tú y me los como para desayunar! ¡Big Food! ¡Scorpido! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué pasada! ¡Scorpido ha metido el aguijón en el volcán! ¿Alguien ha pedido un tentempié crujiente? ¡Big Food ha clavado el salto y ha acabado sobre las cuatro ruedas! ¡Nadie metara los pies! ¡Estamos en la semifinal! ¡Oh no! ¡Está saliendo vapor del volcán! ¡Seguro que está calentito! Verás como dentro del volcán te sientes como en casa. Tienes agallas, pero yo soy el mejor. ¡Boneshaker! 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 ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué calorcito! BIF Alarm ha enviado a Boneshaker a darse un vallito de vapor y ha puesto la sirena de emergencia de camino a la final La cosa está que arde Justo la leyenda a la que quería vencer Oye, jovencito, para ser una leyenda tienes que vencer a otra leyenda Bigfoot, Rey 6 Atrévete con Hot Wheels Otra carrera reñida Bigfoot ha seguido los pasos de Boneshaker y ha desaparecido en el abismo del vapor Rey 6 ha hecho una acrobacia en el volcán y se ha balanzado hacia la final ¿Y ahora quién es la leyenda? Seguimos con el campeonato Los camiones han sobrevolado el vapor volcánico y han sorteado la lava Pero, ¿quién entrará en erupción hacia la Titan Cup? ¿Qué alguien pida ayuda? Este camión no para de ganar competiciones Hablamos de... ¡Five Alarma! Este temerario ha venido a por todas y no hay quien le pare El campeón que presume de que ganar es lo suyo ¡Rey 6! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Increíble! ¡Ha ganado Five Alarm! ¡Veamos la repetición! ¡Five Alarm y Rey 6 han sobrevolado el gas tóxico! Pero Five Alarm ha aterrizado con más suerte hacia la Titan Cup ¡Rey 6 ha tropezado al aterrizar, pero ha conseguido acabar la carrera! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Enhorabuena, Five Alarm! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Oye, Five Alarm! ¡Hoy has arrasado! ¿Cómo lo has hecho? Yo diría que le he echado leña al fuego Cuando estoy bajo presión, siempre saco el calor que llevo dentro Y aquí viene una erupción de Monster Trucks ¡Ojo con la lava! ¡Madre mía! Esto no tiene pinta de acabar bien ¡Parecen bolas de fuego! Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Nos vamos a la zona de acrobacias! Hoy hay una competición de acrobacias y estilo Cada camión elegirá sus propios obstáculos para crear un espectáculo único ¡Este es un buen calentamiento para los juegos de la isla de los Monster Trucks! ¡Megarex será el primero! ¡Megarex! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Oh! ¡Vaya por los pelos! ¡Megarex ha clavado el choque! ¡Pero no ha llegado al trofeo! ¡No me ha salido! ¡No! ¿A quién le toca? A mí, tengo mucha puntería ¡Tiger Shark! ¡Tiger Shark va a intentar hacer un choque de coches doble! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Qué barbaridad! ¡Tiger Shark ha derribado los coches y ha hecho un mate! ¡Así se ganan puntos! ¿Puedes superar eso, Demo Derby? ¡Mira y aprende! ¡Voy a dejaros boquiabiertos! ¡Demo Derby! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Ha sido perfecto! ¡Removina! Demo Derby ha volado por encima de los coches apilados con una suspensión épica y ha aterrizado con una voltereta bestial. ¡Impresionante! Yo voy a ver si salto por encima de un espectador y bordo el aterrizaje. ¿Cómo? ¡Imposible! ¡Bon Shaker! ¡Cuidado, por favor! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Has sido muy valiente! Nice Shifter ha acabado sin un solo rasguño y Boneshaker ha clavado el aterrizaje con un caballito. ¡Ah! ¡Y esto sin hacer el mínimo esfuerzo! ¡Nos vemos en los juegos de la isla de los Monster Trucks! ¡Hola, chicos! ¿Creéis que sois los únicos que hacéis acrobacias de infarto? ¡No os perdáis! ¡Arminator! ¡Yeah! ¡Tang Nator! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡El doble de coches! ¡El doble de diversión! ¡Gracias a su peso, Tang Nator no ha perdido el control! ¡Pero Arbiter Jet ha salido volando! ¡Menuda caída! ¡Ya tenemos veredicto! ¡Buen intento, pequeñines! ¡Que a la próxima vaya mejor! ¡Muy bien! ¡Vamos a contactar con la sede para un anuncio importante! ¡Noticia de última hora! ¡Los juegos de la isla de los Monster Trucks se acercan! ¡No os perdáis sus acrobacias y destrozos! ¡Los Monster Trucks lucharán por el oro en la legendaria zona de acrobacias de los planetas! ¡Devolvemos la conexión! ¡Estamos en la montaña calavera! ¡Qué miedo! ¡Los camiones van a colarse por el túnel calavera! ¡Volarán hacia el Valle de las Costillas! ¡Saltarán sobre la llama de fuego! ¡Y recorrerán el cementerio de chatarra! ¡Hasta la meta! ¡Y ahora, el primer enfrentamiento! ¡Pirana! ¡Tigershark! ¡Atrévete con Cockwills! ¡Vaya! ¡Qué intenso! ¡Pirana ha machacado a Tiger Shark al salir y lo ha convertido en pescado rebozado! ¡Pirana ya puede irse nadando hacia la siguiente ronda! ¡Soy un máquina! ¡Megarex! ¡Demo Derby! ¡Demo Derby! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Cockwills! ¡Un final inesperado! ¡Megarex iba ganando! ¡Pero ha volcado! ¡Y le ha dado vía libre a Demo Derby hacia la siguiente ronda! ¡Hay que conducir con clase! ¡Peguar! 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 ¡Atrévete con Cockwills! ¡Otra vez! Pfeiffer ha quemado la pista con un salto perfecto. Bigfoot ha cogido fuerza, pero no pasa a la siguiente ronda. La cosa está que arde. ¡Shark Rake! ¡Bone Shaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha sido brutal! ¡A Shark Rake le han atrapado las llamas! ¡Bone Shaker se ha abalanzado a través del cemento hacia la victoria! ¡Destruir y destrozar! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Pirana! ¡Demo Derby! ¡Voy aleteando hacia la final! ¡Te vas a comer mis escamas! Si te caes al fuego, pienso comerte a la plancha. ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya! ¡Demo Derby le ha impedido llegar a la final! ¡Pirana se ha quedado atrapado en el túnel de la calavera! ¡Y Demo Derby ha volado hasta la meta! ¡Buen intento, Pez Cañín! ¡Alfa Alarm! ¡Bone Shaker! ¡Voy a esquivar el fuego hasta el final! ¡Que suba la temperatura! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡No puede ser! ¡El fuego ha distraído a Five Alarm y se ha quedado fuera! ¡Bone Shaker se ha llevado a la victoria! ¡Ha llegado hasta el final con absoluta perfección! ¡Si juegas con fuego, te quedas! ¡Pues ya está! ¡Lo han conseguido! ¡Los camiones han conquistado la montaña calavera! ¡Bone Shaker está preparado para proteger la Titan Cup! ¡Con una vena gamberra y otra alocada, está dispuesto a todo para cumplir su sueño! ¡Es Demo Derby! ¡Es duro, es fuerte y presume de un estilo que quema! ¡Hoy defiende su propia pista, Bone Shaker! ¡Amigo mío, hasta aquí te ha llegado la suerte! ¡Esta es mi casa! ¡Ahora te saludo desde la meta! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bone Shaker se lleva a la victoria! ¡Vamos a verlo! Iban a la par por el Valle de las Costillas, pero Demo Derby se ha chocado con un despojo del cementerio y Bone Shaker se ha revolcado abriéndose paso hacia el triunfo. ¡Ya es parte de la historia de la Titan Cup! ¡Destruir y destrozar! ¡Enhorabuena a Bone Shaker! ¡Hoy estás que lo rompes! ¿Cómo lo has conseguido? ¡Nadie se conoce la montaña calavera mejor que yo! ¡Solo tenía que aplicar mis conocimientos sobre esta pista para aportar la competición! Los juegos de la isla de los Monster Trucks se acercan. ¿Algún pronóstico? ¡Voy a llevarme la Golden Titan! ¡Eso seguro! ¡Muy bien, camiones! ¡Adelante! ¡Oh, la posa está que arde! ¡El cochecito será mejor que os rindáis! ¡Menuda carnicería! ¡Esto le supera! ¡No, no, no, no! ¡Se nos está yendo de las manos! Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy. ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos a la Laguna Selvática de Tiger Sharks! Hoy veremos a los Monster Trucks enfrentarse a los coches en un combate de exhibición en la zona de Acrobacias. Será la última vez que se enfrenten antes de los juegos de la isla de los Monster Trucks. ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a demostrarles cómo se hace! ¡Sí! ¡Vamos a machacarles! ¡A machacarles! ¡Socorles! Cada Monster Trucks se lanzará contra dos coches y tendrá que atravesar el anillo de fuego para ganar un punto. Ganará el equipo con más puntos. ¡Aceptamos el reto! ¿Verdad, equipo? Por supuesto. ¡Allá vamos! ¡Tiger Sharks! ¡Armiter Jet! ¡Warp Spinner! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray! Los reflejos felinos de Tiger Shark son demasiado rápidos para el ojo humano. ¡Vamos a verlo a cámara lenta! ¡Un punto para los Monster Trucks! ¡Tendréis que ser más rápidos! ¡A quién le toca! ¡A mí! ¡Yo me ocupo! ¡Contad conmigo! ¡Demo Derby! ¡Demo Derby! ¡Quadro! ¡Tun Dwin 1000! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡Demo Derby los ha hecho trizas! ¡Tened cuidado! ¡Otro punto para los Monster Trucks! ¡Buen intento! ¡Pero aún tendréis que ser más rápidos! ¡Megarex te toca! ¡Romper y rugir! ¡Megarex! ¡Romanty! ¡Megarex! ¡Megarex! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Eso sí que es un mega fracaso! ¡Los coches le han dado un mordisco al dinosaurio con un golpe doble! ¡Que venga! ¡No tenemos miedo! ¡Un punto para los coches! ¡Romper y rugir! ¡Te toca Boneshaker! ¡Es imposible que esos coches me superen! ¡Boneshaker! ¡Carbonel Thor! ¡Bans of Steel! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Boneshaker! ¡Era rasa! ¡Ha atravesado el anillo de fuego como si tuviera que salvar al mundo entero! ¡Ja! ¡Se han quedado fritos! ¡Los Monster Trucks ya llevan tres puntos! ¡Adelante Big Food! ¡Te toca! ¡Voy a hacer que salgan volando! ¡Nadie me para los pies! ¡Dales caña! ¡Big Food! ¡Maté el Dream Mobile! ¡Doneator! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bum! ¡Casi acaban en la luna! ¡Los coches se han abalanzado y Big Food les ha destrozado! ¡Ganan los Monster Trucks 4 a 1! ¡Buen intento, cochecitos! ¡Queremos la revancha! ¡Nos veremos los faros en los juegos de la Isla de los Monster Trucks! ¡Buena suerte! ¡Vais a necesitarla! ¡Efectivamente! ¡Vamos a ver qué novedades nos cuentan desde la sede! ¡La provincia de última hora! ¡Los juegos de la Isla de los Monster Trucks se acercan! ¡No os perdáis las acrobacias y destrozos de Hot Wheels y Monster Trucks en la legendaria zona de acrobacias de las ruedas! ¡Devolvemos la conexión! ¡A ver con qué nos deleita hoy Tiger Shark! Los Monster Trucks deberán sortear las lianas con coches desguazados colgantes, lanzarse a través de las temibles mandíbulas del tibulón tigre y derrapar por la playa hacia un final chapoteótico. ¡El Monster Trucks que supere al resto ganará la Titan Cup! Y ahora, el primer enfrentamiento. ¡Shop! 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 ¡Tiger Shark! ¡Shark Rick! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué pasada! ¡Shark Rick ha tenido cierta ventaja atravesando las lianas, pero le han mordido las mandíbulas del tiburón! ¡Mi Tiger Shark se aleja directo hacia el triunfo! ¡Furia y frenesí! ¡Fhao! ¡Furia y frenesí! ¡The modernry! ¡Motosaurus! ¡Atrévete con Hound Wheels! Demodervi no ha sabido sortear las lianas. Y Motosaurus ha llegado sin problemas hasta la línea de meta. ¡Ha sido Dinomita! ¡Snake Dye! ¡Mid Fools! ¡Atrévete con Hound Wheels! ¡Atrévete con Hound Wheels! ¡Hay que ver la foto! Estos rivales han corrido juntos a lo largo de la pista, pero Bigfoot se ha adelantado y le ha ganado por un neumático. ¡Nadie me para los pies! ¡Atrévete con Hound Wheels! ¡Atrévete con Hound Wheels! ¡Sí! ¡Atrévete con Hound Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya! Bow Shaker ha apartado a Megarex antes del puente y ha conseguido llegar a la semifinal. Parece que Megarex ha caído presa del tiburón. ¡Destruir y destrozar! ¡Ya estamos en la segunda ronda! ¡Tiger Shark! ¡Motosaurus! ¡Me estoy acercando a la final! ¡Me sé el secreto para ganar aquí! ¡Te vas a comer mis penchas! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Pero bueno! ¡Veamos la repetición! ¡Motosaurus! ¡Motosaurus tenía una clara ventaja! ¡Pero no ha podido llegar a la meta! ¡Tiger Shark se moja y sigue compitiendo! ¡Estaba claro! ¡Furia y Frenesí! ¡Falme! ¡Big Foot! ¡Bow Shaker! ¡Oye! ¡Tú sabes nadar! ¡Y también sé ganar! ¡Nos vemos en la pista! Atrévete con Hot Wheels ¡Qué dolor! Parece que a Bonshaker se lo ha tragado el tiburón Y Bigfoot se acerca al final del campeonato ¡He hecho que saliera volando! Ha llegado el momento decisivo Nuestros finalistas han conquistado los dominios escarpados de Tiger Shark Y cada vez están más cerca de la Titan Cup Es grande, es rápido Y está listo para hacerse con la Titan Cup Un aplauso para esta leyenda viva ¡Bigfoot! Se ha abierto camino venciendo a sus rivales Y está listo para más caña Con furia y frenesí ¡Llega Tiger Shark! Aunque corramos en tu casa ¡La Titan Cup es mía! ¡Eso ya lo veremos! ¡Ten cuidado con los dientes del tiburón! ¡Tenemos un ganador! ¡Veamos la repetición! Han sorteado con éxito las lianas Pero Bigfoot se ha quedado atrapado en la mandíbula del tiburón Y se ha caído al río ¡Tiger Shark pasa a la historia de la Titan Cup! ¡Enhorabuena Tiger Shark! ¿Cómo lo has conseguido? Le he hincado el diente a mis rivales Se han esforzado mucho Pero no estaban preparados para ganarme en mi territorio Si eres capaz de hacer lo mismo en los juegos de la isla de los Monster Trucks Nada te detendrá Era lógico que ganara en mi laguna selvática ¡Que me rete quien se atreva! ¡Ya lo habéis oído! ¡Madre mía! ¡Eso sí que es una colisión monstruosa! ¡Que prueben ahora los coches! ¡Qué cantidad de pezqueñines! ¡Qué barbaridad! Queridos amantes de las carreras Esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! Bienvenidos a mi parque de acrobacias Aquí no hay reglas pero hay que darlo todo Yo siempre lo doy todo ¡Vamos allá! Este es el parque de acrobacias de Demo Derby Hoy hay un concurso de salto de longitud Como al que los camiones se enfrentarán En los juegos de la isla de los Monster Trucks ¡Venga tíos! ¡A tope! Empiezo yo para ver si es seguro Las reglas son fáciles Los camiones se turnarán para deslizarse hacia el trofeo No pueden salirse de la pista ¡Gana el que más aguante! ¡Five Alarm! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Vaya comienzo de infarto! ¡Five Alarm ha hecho un salto perfecto Y ha aterrizado sobre las cuatro ruedas! ¿Habéis visto eso? ¡La cosa está que arde! ¡Tiger Shark! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Oh! Tiger Shark tenía tantas ganas Que se ha estrellado sobre el marcador ¡Se queda fuera! ¿Cómo es posible que haya fallado? ¡Oh no! ¡Boneshaker! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Fuera! ¡Boneshaker casi borda el salto de longitud! ¡Pero ha decidido echarse un rato! ¿Quieres que tu mamá vaya a arroparte? ¿Me echáis una manita? ¡Oh no! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Así se hace! ¡Demo Derby ha hecho un caballito final muy elegante! ¡Hay que conducir con clase! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hoy he venido a por todas! ¡Yo me estoy reservando para la carrera! ¡Seguimos! ¡Vamos a complicarlo un poco más! ¡Five Alarm! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Madre mía! ¡Eso debe de doler! ¡Five Alarm ha atravesado el anillo de fuego! ¡Pero no lo ha conseguido! ¡Ah! ¡He estado a una rueda de conseguirlo! ¡Oh no! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Home Wheels! ¡Una jugada épica! ¡Demo Derby ha ganado la prueba con un salto de longitud y un aterrizaje alucinantes! ¡Toma ya! ¡Es el mejor! ¡Sí! ¡He clavado el aterrizaje! En los juegos de la isla de los Monster Trucks volveré más fuerte que nunca. Ya, pues yo voy a volver a llevarme el trofeo de las ruedas doradas a mi parque de acrobacias. ¡Eh! ¡Prestad atención! ¡Qué locura! ¡Bands of Steel ha llegado! ¡Lo ha conseguido! ¡Pero Mattel Dream Mobile se ha ido de borros al suelo! ¿Te apetecía darle un besito? A ver si aprendéis. ¿Veis? Nosotros también le damos caña. ¡Qué pasada! ¡Hay que conducir con clase! Después de ver estas acrobacias, los juegos de la isla de los Monster Trucks prometen mucho. Y ahora, vamos a ver en qué consiste el parque de acrobacias de Demo Derby. En primer lugar, los camiones recorrerán los raíles. Luego, cogerán velocidad para hacer un gran salto hasta la tabla. Por último, darán vueltas por un camino tortuoso hasta la meta. ¡Vamos allá! ¡Empezamos con el primer enfrentamiento! ¡Demo Derby! ¡Hoy, yo, ay! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hoy, yo, ay! ¡Vaya comienzo! ¡Hoy, yo, ay! No ha seguido bien el recorrido de los raíles y ha perdido el control en el salto. Demo Derby se abre paso hacia la siguiente ronda. ¡Hay que conducir con clase! ¡Invader! ¡Invader! ¡Norg! 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 Tiger Shark ¡Norg! ¡Norg! Atrévete con Hot Wheels Muy bien Invader llevaba ventaja en el salto Pero ha perdido el control Y se ha caído en picado por el hueco Tiger Shark ha conseguido un final perfecto ¡Furia y frenesí! ¡Megareggs! ¡Vaif Alarm! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Emergencia por porrazo! ¡Vaif Alarm no ha aguantado el ritmo Y se ha chocado contra una señal Mientras Megareggs se ha abierto paso hacia la semifinal ¡Romper y rugir! ¡Torque Terror! ¡Bone Shaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! ¡Bone Shaker iba en cabeza! Pero Thor Terror ha ganado terreno en la tabla Y ha cogido distancia ¡A morder el polvo! ¡Demo Derby! ¡Tiger Shark! ¡Vais a alucinar con lo que he preparado! ¡Tú sí que vas a alucinar cuando te gane! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha ganado Demo Derby! ¡Tiger Shark ha saltado! ¡Pero ha caído por la ranura! ¡Y Demo Derby ha pasado a la final! ¡Ya puedes irte! ¡Yo sigo a por todas! ¡Megarex! ¡Torque Terror! ¡Soy yo! ¡Megarex! ¡Y yo sí que voy a por todas! ¡Voy a ganar la Titan Cup! ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Hot Wheels! ¡Pobre Megarex! ¡Llevaba ventaja, pero ha fallado al aterrizar! ¡Y Thor Terror ha hecho un final de escándalo! ¡Le he hecho papilla! ¡Ha llegado la hora! ¡Nuestros finalistas han llevado sus límites al extremo y están listos para hacer aprobacias en la Titan Cup! ¡Con una vena gamberra y otra alocada, este concursante está dispuesto a llevarse la Titan Cup a casa! ¡Tengo Derby! ¡Es el chico nuevo, pero mola más que un viernes por la tarde! ¡Es nuestro novato rebelde! ¡Torque Terror! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué sorpresa! ¡Tor Terror ha ganado! ¡Demo Derby estaba tocando la Titan Cup con la punta de los dedos, pero se ha cruzado con Thor Terror en mitad del salto y se ha chocado con la señal! ¡Y Thor Terror solo ha tenido que llegar a la meta para vencerle! ¡No puede ser! ¡Creía que iba a ganar! ¡No me creo que haya ganado! ¡Qué bien! ¡Qué buena carrera! ¡Tor Terror! Hoy estabas que te salías. ¿Cómo lo has hecho? Mi estrategia es muy simple. He sacado al Demo Derby que llevo dentro para ir lo más rápido y a tope que se podía. ¿Quién crees que tiene más posibilidades en los juegos de la isla de los Monster Trucks? ¡Obviamente los camiones! Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy. ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! Oye, Bigfoot, ¿te echas una carrera en la isla de los Monster Trucks? Tras cada línea de meta, hay una nueva línea de salida. ¡Vaya! ¡Se ha puesto filosófico! ¡La carrera empieza en 3, 2, 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Woohoo! ¡Sí! En el desafío de hoy, tendrán que enfrentarse al fuego. Ganará el primero que llegue hasta la copa. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Esto parece un cementerio de coches. ¿Un cementerio de coches? Ahora sí que me siento como en casa. ¡Eh, Bigfoot! ¿Eres un gallina? No superestimes lo que la isla puede tener bajo el capo. ¿Habéis oído eso? Chicos, creo que a Megarex se le va a escapar un pedo. ¡Megarex! Si eso era un pedo, iba con sorpresa. No os quedéis ahí parados. ¡Quema! ¡Quema, quema! ¡Cuidado! Pero me hace falta tener cuidado. Oh, sí. A Boneshaker le siembran hasta los huesos. ¡Esto está al rojo vivo! No tengo ninguna debilidad. ¡No he dicho nada! ¡Por fin arrancan! ¡Y Rey 6 está al frente! ¡Bigfoot y Tiger Shark no dan tregua! ¿Quién lo conseguirá? ¡Bigfoot, estás que ardes! ¡Tiger Shark va en cabeza! ¡Esperad! ¡Five Alarm avanza a toda velocidad! ¡Uh! Demo Derby sacude a Boneshaker con una fuerza bestial. ¡Pon las velas! ¡Casi se quema! ¡Pon tocada! Y ahora Boneshaker es el que está que arde. ¡Boneshaker se recupera! ¡Five Alarm también salva a Demo Derby! ¡Le preocupa más salvar a sus amigos que salvar su puesto en la carrera! ¡Seguid sin mí! ¡Yo estoy bien! ¡Oh! ¡Retiro lo dicho! ¡Me estoy asando! ¡Oh, no! ¿Acabará reducido a cenizas? ¡Ni hablar! ¡Menudo movimiento! ¡La mítica zona de acrobacios! ¡Es casi tan mítica como yo! ¡Rey 6 va muy bien! Pero Tiger Shark y Boneshaker lo persiguen por la pista. ¡Tiger Shark se queda atrás! ¡Fuego! ¡Si juegas con fuego, ándate con cuidado! ¡Los anillos de fuego arden con intensidad! ¡Pive Alarm ha vuelto! ¡Este Monster Truck lo ha dado todo para que sus compañeros estén a salvo! ¡Una acrobacia muy práctica! ¡Sí! ¡Toma salto! ¡Demo Derby acaba de ganar puntos de estilo! ¡Eh, Bigfoot! ¿Cómo se llama esa acrobacia? ¡Puedes llamarla bailar con el fuego y salir ileso! ¡Me gusta! ¡Llegamos al infierno de Dante! ¿Quién está en cabeza? ¡Demo Derby ha saltado justo a tiempo! ¡Madre mía! ¡Están todos muy empatados! ¿Qué les espera al otro lado? ¡El Superadillo de Fuego! ¡Hola! ¡Ese dorme! ¡Oh, no! ¡Se está encogiendo! ¡Corred! ¿Lo conseguirán? ¡Ya te digo yo que no! ¡Están todos fritos! ¡Confiad en mí! ¡Esto está muy reñido! ¡Nos va a salir humo! ¿Qué ha sido eso? ¡Cómo no! ¡Five Alarm ha dado un empujoncito a sus amigos! ¡Five Alarm! ¿No vienes? Parece que el más valiente de todos se rinde. ¡Seguid vosotros, chicos! ¡Yo no puedo más! ¡Mirad! ¡Nadie avanza! ¿Qué está pasando aquí? ¡Han hecho una fila y se disponen a lanzarlo por los aires! ¡Y Five Alarm gana la Copa de Campeones! ¡Cuidado! Ya te he dicho que no me hace falta tener cuidado. O quizás sí. ¡Como dice la canción, tírate al suelo y ponte a rodar! ¡Vaya, qué calor! ¡Los Monster Truck hoy están que echan chispas! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Bienvenidos a la Cueva de Hielo! ¡Qué frío! Me han dicho que en esta cueva hay un yeti al acecho. Aquí no hay ningún yeti. ¡Cuidado! ¡Es una trampa del yeti con bolas de nieve! ¡Vamos allá! Y ahora, el primer enfrentamiento. ¡Demo Derby! ¡Charge Rick! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menudo comienzo! ¡Demo Derby ha dado un salto mortal hacia la meta! ¡Charge Rick se ha ido a pescar en el hielo! ¡Hay que conducir con clase! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Pero qué ha sido eso! ¡A Loco Punk le ha asustado el yeti! ¡Y se ha caído colina abajo! ¡Vaip Alarm se salva y pasa la siguiente ronda! ¡La cosa está que arde! ¡Call You All! ¡Bone Shaker! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Vaya caída! ¡Bone Shaker ha salido disparado de la cueva hacia la victoria! ¡Call You All se ha quedado helado! ¡Destruir y destrozar! ¡Invader! ¡Pure Muscle! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Por los celos! ¡Han salido juntos de la cueva! ¡Pero al final, Pure Muscle le ha ganado terreno! ¡Pure Muscle pasa la siguiente ronda! ¡Pure Muscle! ¡Parece con todo! ¡Rhinomite! ¡Piragna! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Ojo con el yeti! ¡Cuidado! ¡Parece que a Piranha le ha aturdido el rugido del yeti! ¡Ha volcado sobre el estanque congelado! ¡Rhinomite pasa a la siguiente ronda! ¡Toma, jornada! ¡Megarex! ¡Derry Delivery! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? ¡Veamos la repetición! ¡Megarex se ha resbalado en el hielo y se ha quedado atrás! ¡Derry Delivery sigue en la competición! ¡Soy la leche! ¡Tiger Shark! ¡Snake Bite! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Caray, qué reñido! ¡Snake Bite ha dado una bondereta justo antes del salto! ¡Pero Tiger Shark ha llegado primero a la meta y sobre sus cuatro ruedas! ¡Furia y Frenesí! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menuda pirueta! ¡Bigfoot ha intentado adelantarse cambiándose de carril! ¡Pero Radical Racer ha llegado antes a la meta! ¡Tras una acrobacia bestial! ¡Bigfoot se va con las manos vacías! ¡Que acaben en la cuneta! ¡Y pasamos a la segunda ronda! ¡Eh, cuidado! ¡Me muero de ganas de machacarte! ¡Sí! ¡Cuidado con la velocidad! ¡El hielo es peligroso en estas condiciones! ¡Demo Dermi contra Five Alarm! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Five Alarm se ha caído! ¡Demo Dermi pasa a la siguiente ronda! ¡Five Alarm se ha resbalado en la cueva de hielo y el Yeti ya tiene merienda! ¡Ojo con la velocidad! ¡Tendrás mucho músculo, pero yo soy puro fuego! ¡Mira cómo tiemblo! ¡A ver de qué eres capaz! ¡Bone Shaker contra Pure Muscle! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha sido estratosférico! ¡Veamos la repetición! ¡Los dos han volado juntos hasta el final! ¡Pero Boneshaker ha dado un giro espectacular! ¡Y ha llegado patinando hasta la meta! ¡Y marcha atrás! ¡Pasa a la siguiente ronda! ¡Qué salvajada! ¡Destruir y destrozar! ¡Si alguien se vete conmigo, le daré una buena jornada! ¡Vas a acabar llorando cuando acabe contigo! ¡Rhynomite contra Derry Delivery! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menudo porrazo! Derry Delivery se ha dado un revolcón en la nieve y se ha caído. Y Rhynomite se ha lanzado sobre el estanque congelado. Rhynomite va directo a la semifinal. ¡Toma, jornada! ¡Voy a ganar la Titan Cup! ¡Rata apestosa! ¡Yo sí que voy a ganar la Titan Cup! ¡Tiger Shark contra Radical Racer! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡El Yeti ataca de nuevo! ¡Ha hecho que Radical Racer caiga en el abismo! ¡Tiger Shark se inmuta y se clasifica para la semifinal! ¡No os quedéis fríos! ¡Allá voy! ¡Ya hemos llegado a la semifinal! ¡Y el Yeti ha puesto una trampa de bolas de nieve! ¡Boneshaker, amigo mío! ¡Hay que arrasar en esta pista! ¡Seremos amigos cuando haya ganado la Titan Cup! ¿Te has levantado con la rueda izquierda? ¡Demo Derby contra Boneshaker! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Avalancha! ¡Demo Derby y Boneshaker han atravesado la trampa del Yeti! Pero Demo Derby le ha ganado en piruetas y ha llegado antes a la línea de meta Si disfrutaras como yo, podrías haber ganado Voy a llegar a la final en modo estampida Con tal de que no provoques otra avalancha ¡Lynomite contra Tiger Shark! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Me he quedado helado! Ambos iban empatados en la Cueva de Hielo Pero Rhino Mike se ha llevado la peor parte de la avalancha y Tiger Shark ha hecho un caballito en la recta final ¡Y ha ganado! ¡Voy a darle un bordisco al trofeo! ¡Llega el momento decisivo! Estos camiones han derrapado en los dominios del Yeti y han conseguido escapar de sus garras Ahora veremos quién gana la final Demo Derby contra Tiger Shark ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Se acabó, amigos! Demo Derby y Tiger Shark han intentado adelantarse el uno al otro pero Tiger Shark no ha podido seguirle el ritmo a su contrincante ¡Demo Derby se ha convertido en el ganador de la Titan Cup! ¡Hay que conducir con clase! ¡Sí, señor! Bueno, Demo Derby Hoy nos has dejado helados Por fin Solo hacía falta tener sangre fría y estaba listo para cualquier desafío del Yeti Podríamos decir que has roto el hielo Muy bien, camiones ¡Dale caña! Esto es una avalancha motorizada Queridos amantes de las carreras Esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! ¡Bienvenidos! Estamos en directo desde el temerario circuito de Ray 6 ¡Hola! Tengo un desafío para vosotros Vamos a dar un gran salto sobre varios obstáculos Empezamos por el salto de longitud Hay que darle caña para sobrevolar estos coches desguazados A mí me parece seguro ¡Vamos allá! ¡Vamos con el primer enfrentamiento! ¡Demo Derby! ¡Rhinomite! ¡Acébete con Hot Wheels! ¡Atención! ¡Demo Derby ha hecho una peligrosa acrobacia Y se ha estrellado antes de tiempo Rhinomite ha superado el salto de longitud Sobre los coches desguazados Y se ha hecho con la victoria ¡Toma, jornada! ¡Scorpillo! ¡Charge Rig! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡Eso le habrá dolido! ¡San Rick! ¡Se ha quedado corto en el salto de longitud! ¡Y se ha estrellado! ¡Scorpillo ha llegado hasta el final por los pelos! ¡Y pasa a la siguiente ronda! ¡Soy el rey del aguijón! ¡Bone Shaker! ¡Derry Delivery! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Menudo salto! ¡Caray! ¡Bone Shaker ha volado! ¡Y se dirige a la siguiente ronda ¡Gracias a esta acrobacia perfecta! ¡A Denny Delivery no le ha ido bien! ¡Y queda eliminado del torneo! ¡Destruir y destrozar! ¡Five Alarm! ¡Torx Error! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Que suenen las sirenas! ¡Five Alarm! ¡Se ha hecho un hueco en la siguiente ronda con un salto épico! ¡Torx Error se ha quedado corto y ha destrozado a esos coches! ¡La cosa está que arde! ¡Megarrex! ¡Invader! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Pero bueno! ¡Quién ha ganado! ¡Megarrex se lleva la palma! ¡Ambos han dado un salto brutal y han llegado hasta la meta! ¡Pero Megarrex ha cruzado la línea primero! ¡Pasa a la siguiente ronda! ¡Romper y rugir! 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 ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Atención! ¡Racer y se ha parado a firmar autógrafos antes de llegar victorioso sobre las cuatro ruedas! ¡Ratical Racer tendrá que irse por donde ha venido! ¡Acepto el reto! ¡Tiger Shark! ¡Hall You All! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Qué salvajada! ¡Hall You All! ¡Hall You All! se ha puesto en cabeza en el salto pero ha rebotado antes de llegar a la meta ¡Tiger Shark! se ha adelantado por los pelos! ¡Furia y Frenesí! Bigfoot ¡Motosaurus! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Madre mía! Bigfoot iba con ventaja en el salto pero no ha calculado bien el aterrizaje y se ha caído por el acantilado ¡Motosaurus pasa a la siguiente ronda! ¡Ha sido Dinomita! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Voy a lanzarte bien lejos! Primero tendrás que esquivar mi aguijón ¡Escorpido! ¡Linomite! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Vaya! ¡Menuda estampida! ¡Drinomite se ha desviado al saltar y se ha salido de la pista! ¿O dónde iba? ¡Escorpido ha volado como un torpedo hacia la semifinal! Soy el rey del aguijón ¡Bone Shaker! ¡Five Alarm! ¡Tengo una sorpresa! ¿Estás preparado? Desde luego, nací preparado ¡Apagad las luces! ¡Esto va a molar mucho! ¡Me encantan los camiones que brillan en la oscuridad! ¡Qué pasada! ¡Encended las luces! ¡Qué graciosos, Monster Trucks! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Hay que ver la foto! ¡Veamos la repetición! ¡Five Alarm ha ganado por muy poco! Ambos han hecho una acrobacia perfecta sobre los coches desguazados ¡Pero Five Alarm ha llegado el primero! ¡He clavado el salto! Tío, hay que saltar por encima de 150 coches ¡Megarex no sabe contar tanto! ¡Rey 6! ¡Megarex! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Meludo salto! ¡Rey 6 ha salido volando y ha aterrizado dando una voltereta ¡Megarex también ha salido disparado! ¡Pero se ha alejado de la meta! ¡Acepto el reto! Según mis cálculos ¡Hoy voy a ganar yo! Creo que te has calculado mal ¡Motosaurus! ¡Tiger Shark! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Bum! ¡Motosaurus ha cogido con fuerza la semifinal dando un salto que nos ha dejado boquiabiertos Parece que los cálculos de Tiger Shark no eran más que una fantasía ¡Ha sido Dinomita! ¿Y ahora qué, Rey 6? ¡Subimos el nivel! ¡A ver quién puede sortear esos neumáticos! Veo que te han tuneado Five Alarm ¿Así irás más rápido? ¡Ahora lo descubrirás! ¡Five Alarm! ¡Escorpido! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Cuánta acrobacia! Five Alarm ha atravesado la pila de neumáticos como quien corta mantequilla con un cuchillo Se ha abierto paso hacia la final ¡Escorpido ha quedado eliminado! ¡La cosa está que arde! Ganar es lo mío Permíteme que lo dude ¡Rey 6! ¡Motosaurus! ¡Atrébete con Hot Wheels! ¡Qué fuerte! ¡Motosaurus ha hecho polvo los neumáticos con un choque épico! ¡Rey 6! ¡Ha hecho el mejor salto del día! ¡Ha pasado a la final! ¡Acepto el reto! ¡Rey 6! ¿Qué nos has preparado para la final? Me he reservado lo más peligroso para el final ¡El anillo de fuego! ¡Abrochaos los cinturones! Este camión está revolucionando la competición ¡No para de ganar trofeos! ¡Un aplauso para Five Alarm! Este temerario ha venido a por todas y no hay quien le pare Otro aplauso para el héroe local ¡Rey 6! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Rey 6 se ha hecho con la Titan Cup! Five Alarm ha volado alto, pero no ha llegado hasta la meta ¡Rey 6 lo tenía todo controlado y ha atravesado el Anillo de Fuego Machacando a sus contrincantes con el apoyo de sus admiradores! ¡Toma ya! ¡Sabía que ganaría! Hoy les has machacado. ¿Cómo lo has hecho? Ha estado chupado. Llevo semanas practicando estas acrobacias, solo tenía que aplicar lo aprendido ¡Vamos allá! Queridos amantes de las carreras, esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans! Bienvenidos a los Juegos de la Isla de los Monster Trucks Hoy competirán coches y Monster Trucks en la legendaria zona de Acrobacias de las Ruedas Los participantes llevan semanas entrenando para llevarse a casa el trofeo de las Ruedas Doradas Empezamos con la primera prueba, el salto de longitud Los Monster Trucks se turnarán para lanzarse a través del Anillo de Fuego y llegarán hasta el final del circuito Después de cada ronda, se ampliará la distancia del salto para añadirle emoción ¡Ganará el último camión que quede en pie! ¡Vamos allá! ¡Tiger Shark! ¡Atrévete con Hot Wheels! Un pez que no ha caído en la red ¡Tiger Shark ha superado el salto! ¡Pero no ha rematado la caída! ¡Tiger Shark queda eliminado! ¡Ah! ¡Me han pescado! ¡Oh no! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Increíble! ¡Demo Derby se ha lanzado sobre el peligro y ha aterrizado con su característico estilo! ¡Eso sí! ¡Un estilo curioso! ¡Hay que conducir con clase! ¡Megarex! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Megaporrazo! ¡Megarex ha superado el salto! ¡Pero le ha faltado velocidad para aterrizar y se ha estrellado! ¡Me vengaré! ¡Megarex queda eliminado! ¡Big Foose! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Sí señor! ¡Big Foote ha atravesado el anillo de fuego como si nada! ¡Y ha llegado hasta el final! ¡Nadie me para los pies! ¡Quedan dos camiones! ¡Están ampliando la distancia del salto! ¡Aumenta el desafío! ¡Demo Derby! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Cuidado! ¡Caray! ¡Demo Derby ha cogido demasiada velocidad al salir! ¡Y ha salido volando por encima del marcador! ¡Y parece que... ¡No! ¡Seguro que está bien! ¡Yu-hu! ¿Lo habéis visto? ¡Big Foose! ¡No! 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 ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ya está! ¡Ha ganado Big Foote! ¡La leyenda viva atraviesa el anillo de fuego con elegancia y aterriza con fuerza! ¡Ha ganado el trofeo de las ruedas doradas! ¡Nadie me para los pies! ¡Es el mejor! ¡Big Foote! ¡Eres el campeón del salto de longitud! ¿Qué se siente? ¡No es la primera vez que gano un premio y nunca dejo de pisar con fuerza! ¡A continuación los coches competirán en la carrera del anillo de fuego! ¡Esta es la dinámica! ¡El que sea más rápido y preciso podrá llegar hasta el final! ¡Quién falle quedará eliminado! ¡Allá vamos! ¡T-Rex-Troger contra Aeroport! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué carrera! ¡Estaban empatados al salir! ¡Pero T-Rex-Troger ha sabido coger impulso al final y ha ganado! ¡Jurásico! ¡T-Rex-Troger contra Night Dragon! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray! Night Dragon se lleva la victoria y acaba con una elegante voltereta. ¡Roger-Troger se ha pasado con la velocidad y ha salido volando! ¡Ha sido la pena! ¡T-Rex-Troger contra Night Dragon! ¡No parpadees o no llegarás al podio! ¡Tú preocúpate por tus propias ruedas! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ha ganado Night Dragon! ¡T-Rex-Troger ha salido con garra, pero ha acabado fuera del circuito! ¡El triunfo del campeonato es para Night Dragon! ¡A ver cómo ha quedado el podio! ¡Has ganado la carrera del Anillo de Fuego! ¿Cómo te sientes? ¡Llevo esperando este momento toda mi vida! ¡Muy bien! ¡Pasamos a la siguiente prueba! ¡La colisión total! En cada enfrentamiento, un Monster Truck se lanzará contra dos coches a través del Anillo de Fuego. El equipo que consiga atravesarlo ganará un punto. El primer equipo que consiga tres puntos gana. Y ahora, en el primer enfrentamiento... ¡Thor Terror contra Warp Spider y High Roller! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bum! ¡Thor Terror ha desterrado a ambos coches agenciéndose en primer punto! ¡Y ha lanzado un coche desguazado por los aires! ¡A morder el polvo! ¡Un punto para los Monster Trucks! ¡Snakebite contra Roll Bandit y Arby Der Jet! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ganan los coches! ¡No se han salido del circuito! ¡Arby Der Jet y Roll Bandit han sido un muro para Snakebite que ha salido volando! ¡No me asustan las serpientes! ¡Están empatados uno a uno! ¡Roger Dodger contra Donald Drifter y Tagnator! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Bestial! ¡Roger Dodger ha atravesado a los coches gracias a su famoso músculo! ¡Un punto explosivo! ¡Podemos decir que hoy está que lo rompe! ¡Ánimo, camiones! ¡Otro punto para los Monster Trucks! ¡Sharke Rick contra Bands of Steel y Mattel Dream Mobile! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Que alguien limpie este estropicio! ¡Los coches le han ganado a Shark Rick! ¡Y Bands of Steel ha pedido un extra de patatas! ¡Escorpido ha saltado de su asiento de la emoción! ¡Vamos a freír a esos camiones! ¡Están empatados dos a dos! ¡Este punto es decisivo! ¡Invader contra Carbonator y Tung Tung Mill! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ganan los Monster Trucks! ¡Invader ha atravesado el anillo de fuego y ha machacado a los coches! ¡Cabum! ¡Enhorabuena, Monster Trucks! ¿Qué se siente? ¡Esto sí que es una explosión! ¡Bien jugado, coches! ¡Esto está a rebosar! ¡Todo el mundo quiere presenciar la prueba final de acrobacias y estilo! ¡En esta competición a la carta, cada participante personalizará la zona de acrobacias para aumentar el desafío! ¡El marcador de emojis será quien defina la puntuación! ¡Quién consiga la mejor puntuación ganará el último trofeo del día! ¡Que empiecen los fuegos artificiales! ¡Bowl Shaker! ¡Voy a atravesar el anillo de fuego! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Muy bien! ¡Bowl Shaker ha atravesado el anillo de fuego como una bala y ha aterrizado boca abajo! ¡Qué elección tan interesante! ¡A ver si me superáis! ¡Demo Derby! ¡Voy a destrozar esos coches y a clavar el aterrizaje! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray! ¡Cuidado! ¡Demo Derby ha superado el obstáculo, pero se ha estrellado haciendo un giro sensacional! ¡Venga ya! ¡Pero si ha sido épico! ¡Oh no! ¡Hot Wheels Warp Spider! ¡Voy a saltar sobre cuatro coches y van a darme una puntuación perfecta! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Santo cielo! ¡Hot Wheels Warp Spider ha volado sobre los cuatro coches, pero se ha pasado el marcador y ha acabado fuera de órbita! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, era justo lo que quería hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiger Shark! ¡Voy a pasar por encima de cuatro coches en activo! ¡Del revés! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Qué peligro! ¡Tiger Shark le ha dado una vuelta de tuerca a su acrobacia y ha aterrizado con una voltereta en marcha atrás! ¡Impresionante! ¡Acabáis de presenciar la perfección! ¡Dóndice! ¡Voy a saltar por encima de un Monster Truck! ¡No me parece buena idea! ¿Por qué está tan asustado todo el mundo? ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Oh, qué dolor! Donut Drifter se ha chocado contra Roger Dodger como si fuera una pared. Supongo que son más grandes de lo que parecen. Por eso nos llaman Monster Trucks. ¡Oh, no! ¡Megarex! ¡Voy a pasar por encima de dos coches en activo a través del anillo de fuego y sobre una pila de coches desguazados! ¡Id preparándome el podio! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Un salto épico! ¡Megarex ha dado un brinco perfecto y ha aterrizado sobre sus cuatro ruedas! ¡Megarex gana la final de Acrobacias y Estilo! ¡Sin duda, cuanto más difícil es la acrobacia, mejor me sale! ¡Es el mejor! ¡Enhorabuena por haber ganado las finales de Acrobacias y Estilo! ¿Cómo te sientes? ¡Llevo haciendo esto desde el Jurásico! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, con esto terminan los Juegos de la Isla de los Monster Trucks de este año. Estos coches y camiones han arrasado. Y para los afortunados, la gloria vivirá para siempre. ¡Suscríbete al canal!